Gloria Señor, agradecemos siempre que Dios lo mantenga en la presencia de una atmósfera donde hay determinación de cada creyente de dedicar un tiempo a quitarse ante la palabra del Señor y poder poner todo su interés en las verdades ahí contenidas saciamos al máximo provecho de ello, saciamos al máximo provecho de ello, es nuestra necesidad, necesitamos ver por la palabra y la realidad en la que nos conviene operar Dios lo bendiga a todos los hermanos, era manera de recompensar su esfuerzo, sea bien diligente en ello, desee irse con recursos que si nuestra vida terminara hoy podamos haber tomado decisiones, determinaciones correctas en nuestro corazón de la cual Dios se agrade y todo eso será posible que Dios nos provee el entendimiento que necesitamos, es nuestra necesidad yo los bendiga grandemente a todos, queremos ir al profeta Isaías Capítulo 1 Isaías Capítulo 1 Vamos a leer desde el versículo 11 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hasta hoy estoy de holocausto, de carneros y de cebo, de animales gordos No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos ¿Quién te manda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hoyar mis atrios? Dios, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso, mesa, abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas Cuando estendáis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos Asimismo cuando multipliquéis la oración Yo no oiré, yo no están de sangre vuestras manos Lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos Dejad de hacerlo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado Haced justicia al huérfano y amparado a la viuda Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueran como la grana, así de negros Como la nieve serán emblanquecidos Si fueran rojos como el camecí, vendrán a ser como blanca lana Si quisierais y oiréis, comeréis el bien de la tierra Si no quisierais y fuerais rebeldes Seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho Vamos a orar un momento Señor Jesús, queremos agradecerte Por todo lo que ha tomado lugar Señor Para que esta reunión sea posible Te agradecemos por ello y gracias por proveer lo que se necesite para ello Ahora Señor, que cada uno saque el beneficio Que su alma necesita Dios Todopoderoso, queremos siempre mirar más allá De lo que nuestros ojos nos declaren Hay una necesidad en nosotros, la necesidad de nuestra alma Señor Y te suplicamos Señor Que podamos Siempre venir a tu palabra entendiendo Que solo ahí podemos encontrar Lo que nuestra alma necesite Porque no queremos que nuestra jornada termine Y nuestra condición y nuestra alma no sea la correcta Dios, ayúdanos A ser muy sinceros con ello En el nombre de Jesucristo Queremos tomar todo el tiempo que se requiera para ello Muy agradecido por este día que nos das Y con expectativa De la gloria y el poder que hay en tu palabra Te damos gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga Aleluya Saludamos a todos los hermanos también en la transmisión Bueno Que Dios los bendiga en todos los lugares donde estén Y que juntos podamos en sinceridad No solamente buscando un calmante para nuestra alma Aliviar un poquito nuestra conciencia Nada más no queremos eso No queremos eso No queremos también tener el complejo de considerar Situaciones adversas para justificar Nuestra realidad débil o tibia De la forma en que representamos a Dios No queremos justificarlo Queremos entender que si Dios Nos tiene aquí en la tierra Provisto los recursos que son nuestra necesidad Para agradarlo a Él Y si es que Confiamos plenamente Que vamos a ser ayudados por la palabra del Señor Amén Entonces Al mirar aquí estas escrituras Que leemos Usted puede ver como Desde los primeros versículos Este gran profeta Isaías Al quien se le confió en ti Por la plenitud de la palabra de Dios Amén Porque escribió 66 capítulos Así como la Biblia contiene 66 libros Él empieza hablando y traiendo Como testigos al cielo y a la tierra Él dice Críe hijos Los engrandecí Pero se rebelaron contra mí ¿No? Y empieza A mostrar la condición En la que está El pueblo En el versículo 8 decía Y queda la hija de Sion Como enramada en viña Y como cabaña en melonar Como ciudad asolada Sion siempre se refiere Al pueblo de Dios Al pueblo gentil Entonces Luego empieza a decir ¿De qué me sirve La multitud de vuestros sacrificios? Ahora es ahí donde queremos Concentrarnos ¿No? Porque Es importante Poder Servir a Dios Adorar a Dios Pues Tal vez congregarse Todas esas cosas ¿No? Viajar Son cosas muy buenas Pero el punto es ¿Se agrada a Dios De lo que hacemos? ¿Está contento? ¿Está agradado? ¿O será nuestra condición La misma que aquí declara? Aquí dice que la gente Hacía mucho sacrificio a Dios Mucha ofrenda Y yo dice ¿Para qué me sirve? No Eran escasos Tal vez Tal vez Digámonos Hacían dos O un culto a la semana No se congregaban así Era Si posible Pues 4 o 5 días a la semana Eran muy esforzados En sacrificios Muy esforzados En En ofrendas En holocaustos ¿No? Porque el hombre En su relación con Dios Depende del enfoque De la enseñanza Porque el cristiano Si está deseoso De operar aquello Que Dios Requiere Solamente que el diablo Se aprovecha Traiendo y buscando Y trabajando Para que el creyente Reciba un mal enfoque Una enseñanza Con un enfoque errado Entonces encontramos A gente operando Intensamente En holocaustos Y en sacrificios Y Dios no está agradado Entonces Dios envía Y dice ¿Para qué me sirve? Yo estoy hastiado De holocaustos De carneros Y no es que se ofrecían Lo peor En los días de De malaquía Vuelta dice Daban lo peor Pero aquí no Aquí dijo Cansado estoy De animales gordos No quiero la sangre De buey De oveja De macho cabrillo Estaban dando lo mejor Estaban haciendo Un gran esfuerzo En aparentemente Servir a Dios Pero Dios dice Estoy cansado Estoy harto Estoy hastiado ¿Por qué? Podemos ver La razón de ello Dice ellos Oraban bastante No oraban simplemente Si no dice El versículo 15 Cuando extendáis Vuestras manos Yo esconderé De vosotros mis ojos Así mismo Cuando multipliquéis La oración Si hermano Era gente De mucha oración De mucha ofrenda De mucho sacrificio De mucho congregarse Tal vez viajaban De un lugar a otro Y Dios no les reclama Por ello Dice ¿Pero para qué eso? Así oren de día y noche Yo no los voy a oír ¿Pero por qué? Lavados y limpiados Estáis sucios Le dice El versículo 16 Estáis sucios Si no habéis sido limpios Estáis sucios No quiero un servicio así ¿Qué pasaría Si a usted le dan La mejor comida Pero la persona Está corriendo Toda la suciedad Por sus manos Se le va el apetito ¿No? Tal vez un poco De ciércol De aves Por ahí ¿No? ¿De qué me sirve Que hayas hecho Una comida Tan cara Tal vez Si hay suciedad De por medio ¿De qué sirve Una ropa Tal vez Que esté bien Que sea bien cara Pero está sucia Entonces Dios Lo que aquí reclama Es La condición De ellos Están sucios Si Están sucios Puede decir No es que iban Sucios En lo natural Definitivamente Iban seguro Con su mejor Desodorante Si Con su mejor Perfume tal vez De rosa De sarón Natural Y Dios dice Es tan sucio Me dasco Lo que hace Ya no lo puedo Tolerar Y nosotros Debemos examinar Por la palabra De Dios Estas verdades Porque Cuando vemos A los hermanos Hacer un servicio A Dios Queremos Realmente Y anhelamos Que Dios Se agrade De lo que Están haciendo Si Y el problema No es físico El problema Es dentro Es la condición Del alma Por eso Jesús exigió Lo mismo Dijo De que vale Que por fuera Todo bien Por dentro Está lleno De huesos De muertos Siempre Dios Reclamaba La esfera De sus almas Siempre Y es ahí Donde nosotros También debemos Ya dos mil años Después debiéramos Haber aprendido Pues hermano Estar siempre Vigilando La condición De nuestra alma Si Ahora ¿Cómo sabemos Si el alma Está suciada O no? Porque los ojos No nos declaran Eso Si La única manera De ver Un alma sucia Y un alma limpia Es por los lentes De la palabra De Dios Fuera de eso No sabemos Examinar La condición De nuestra alma Somos inconscientes Vivimos aquí Caminamos aquí En la tierra Inconscientes Del real ser Que somos El alma No somos el cuerpo El alma El cuerpo es un ello Que usamos Nada más Pero vivimos Inconscientes De ello Si es que Dios No viene a escena A ayudarnos Entonces Dice el versículo 18 Vení luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Arreglemos cuentas Primero Se da cuenta Que esta gente Hacía de todo Sacrificio Todo tipo De ofrenda a Dios Si no había arreglado Cuentas con Dios Y es aquello De lo que nosotros Debemos Examinar Es aquello De lo que deberíamos Nosotros Escuchar Esa es la voz Que deberíamos escuchar Vení luego De Jehová Dice Jehová Y estemos a cuenta Arreglemos conmigo Tu situación Y solo él Puede arreglar La situación De su alma Como dijo Jesús Que recompensa Podría dar el hombre Por su alma Nadie puede hacer eso Y la palabra de Dios Completamente está dirigida Hacia nuestra alma Por eso que muchos No lo entendemos Y no sacamos provecho Porque la leemos Para la esfera del cuerpo Cuando Jesús dijo La carne para que aprovecha Es que si comemos esto Lo otro Dijo lo que come Se va a la letrina Eso no tiene nada que ver Pero lo que sale del corazón Ese es el mundo del alma De eso determina Su decisión eterna Entonces Vení luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueren como la grana Como la nieve Serán enriquecidos ¿Qué es lo que Dios Está diciendo? Hay pecado No por fuera Porque por fuera No están haciendo Cosas pecaminosas Dios no lo reclama Porque se van a embriagar No, están yendo a adorar Sino que el engaño está En que como ya no me embriago Como ya no robo Como ya no estoy haciendo Nada, cosas erradas En el mundo Ahora estoy haciendo Cosas correctas Pensamos que eso Nos hace dignos Todo lo que hagamos Gran servicio a Dios Gran ofrenda Si no hemos arreglado Primero la condición De nuestra alma Con Dios Sigue siendo algo Que apesta Delante de Dios Sigue siendo algo vano Ya no hacían nada malo Y la gente piensa Piensa ya yo soy hijo de Dios Porque ya no hago nada errado Y eso no tiene nada que ver Con la condición de su alma Porque cuando Jesús Encontró a fariseos Y a fariseos Pues no hacían Ni una sola pizca De cosas cerradas En la esfera visible Si Y le dijo Que su vaso Está sucio por dentro Entonces queremos Nosotros ser creyentes Que examinamos Nuestras cosas Aquello que Dios le agrada Aquello que Dios requiere Se dan cuenta Un restaurante Un lugar donde Tal vez es comida Lo primero que se requiere Es limpieza A usted no le gustaría La cosa sucia Y hermanos y hermanas Que quieren tener Relucientes Su vajilla Su cocina Y todo ¿Le gusta la limpieza? Pues simplemente Debiéramos ser justos Así le gusta a Dios Porque cada vajilla Cada vaso Cada plato Eso solo es un tipo De cada creyente Porque Dios Ahí en el servicio En el templo Se necesitaba Platos Vasos Hoyas Y eso tiene que estar Bien limpio Cuando Jesús dijo Limpiar el vaso por dentro Está hablando Que cada persona Es como un vaso Es como un plato Entonces dijo Cuando se hace Un sacrificio O un servicio En algo sucio De nada Barle lo bueno Que se haga Y es ahí Donde debemos examinar Cuantas cosas buenas Puede cada hermano hacer Pero hay algo Que debe Entenderse Y debe interesarse Y eso es individual Que su alma Hay arreglado con Dios Y eso no lo puede Arreglar la iglesia Esas cosas no se arreglan Cuando usted ya no los hace Dice No voy a arreglar Mi situación con Dios Voy a dejar de robar Ya está arreglado No Se da cuenta Un ladrón Ya robó Ya asaltó Ya mató Lo que sea Eso no arregla Que ella no haga Ella no arregla Su situación El delito Ya está hecho Así tenga 50 años Que ella no lo hace Hay un delito Que ella hizo Y tiene que pagar Por eso Entonces lo mismo es Porque ya no lo hago Porque ahora estoy En la iglesia Pienso que ya no tengo Delito El delito Ya está Existe Y eso es De una manera general No solo es para algunos Observe aquí En Efesios Capítulo 2 Hablando Pablo A los Efesios Y él nos dio vida A vosotros No la vida humana El Espíritu Santo Cuando estabais muertos En delitos y pecados En los cuales anduviste En otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad del aire El Espíritu que ahora Opere en los hijos De desobediencia Conforme a la corriente De este mundo O conforme a las cosas Que aquí se viven En la tierra Que parecen normal Así vivía Y eso los colocaba En muerte Era conforme A los hijos Al Espíritu que ahora Opere en los hijos De desobediencia Entre los cuales También todos nosotros Vivimos No algunos En los cuales También Todos nosotros Vivimos en otro tiempo Que eran los deseos De nuestra carne Y haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Esa es la condición Para cada uno De eso nadie escapa Por eso Pablo Enseñaba a su iglesia Todos anduvimos en eso Todos tenemos que Regalar esa situación Con Dios Y haremos examinar A cada punto Que no haya nada Que le impida a usted Avanzar Que no haya nada Que el diablo use Para jalarlo Hacia abajo Porque se ve Resucitado con Cristo Ahora estar Buscando las cosas De arriba Donde está Cristo Entonces buscar Quitarle todo O oportunidad Satanás Para atrapar a alguien Traéndole el entendimiento Correcto El enfoque correcto La enseñanza correcta El reclamo de Dios Para que las cosas Se hayan hechas No estaba No le dijo Que estaba mal La ofrenda Era la condición En la que ellos estaban Porque la ofrenda Era escritural El congregarse El convocar a asamblea Todo eso es escritural Reunirse Si Pero era la condición En la que ellos estaban En sus almas En sus cuerpos Obviamente no No les reclama Dios Jesús tampoco reclamó Que en sus cuerpos Estaban haciendo cosas cerradas Jesús dijo por fuera La verdad os mostré Es justo delante de los hombres El problema es por dentro Pero quiero Pero como Se da cuenta Entonces es aquello De lo cual nosotros Debemos lavarnos Porque uno piensa No yo tengo 20 años En la iglesia No he hecho nada malo Si A lo malo Que ya hicimos Y en lo cual nacimos Añadimos otro Hacer ofrendas Y sacrificios O congregarse Hacer todas las cosas Del cristiano Todavía con un alma sucia A lo malo Que ya teníamos Añadimos Añadimos otra maldad La que añadieron ellos La que lo hacía Dios Ya explotar De molestia De Vivir una vida cristiana Sin haber lavado Nuestra vida De querer ser adoradores Como ellos De querer hacer sacrificios Como ellos Sin interesar La limpieza De nuestra alma Porque el engaño Viene Satanás dice Pero ya no lo haces tú Tú no haces nada ¿Qué malo estás haciendo? Estás limpio ¿En qué nos basaríamos Para depositar nuestra confianza Que estamos limpios Cuando miramos aquí En la Biblia En cada escritura Y los días de Jesús Por fuera Le digo la verdad Mostrae justo Y eso no vale nada Por dentro Están llenos De robo De rapacidad Sois hijos De vuestro padre El diablo Y eso les molestó Tanto Pero era el amor De Dios Haciéndolos conscientes Que es horrible No venir a Dios Para arreglar La condición De nuestra alma Cada creyente Lo primero que tiene que venir Venir Luego dice que Vaya estemos a cuenta Arreglemos la condición De tu alma Después de eso Hasta un vaso De agua fría Que usted haga Por servir al Señor Tiene recompensa Hasta dice Cerrar las puertas Del templo Hasta eso Tiene recompensa Si la condición De su alma Está arreglada Pero si la condición De su alma No está arreglada Con Dios No hay nada De lo que usted haga Que valga para Dios Mientras más Hacemos cosas No arreglando La condición De nuestra alma Estamos añadiendo Más pecado Más suciedad A la que ya teníamos Si Por eso es importante Que entendamos La forma correcta De acercarnos a Dios Venir luego Dice que Vaya estemos a cuenta ¿Cuál es la cuenta Que tenemos que arreglar Con Dios? Si ustedes vienen Y arreglamos Yo puedo arreglar Su situación Su pecado puede ser Negro como la grana Puedo limpiarlos Puedo aquecerlo Como blanca lana Pueden ser rojos Como el carmesí Si Pueden ser Como blanca lana Si quisierais Y oiréis Ese enfoque Ese llamado Y es a ese llamado Que el mundo No presta atención Solamente rendir Su vida a Dios Significa a la gente Que rinde su vida a Dios Para ellos Significa dejar De hacerlo errado En lo natural Simplemente Eso es arreglar Su vida con Dios Ese es el entendimiento Que Satanás Ha bombardeado El mundo entero Y la gente Simplemente Ya no hace lo errado Y pensaron Que arreglaron Su vida con Dios Y eso Que no hacen tanto Ve Tanta ofrenda Como ellos Si lo hacían Tanto sacrificio Como ellos Lo están haciendo Dijo Y en abundancia Y de lo mejor Están haciendo Y si usted sigue leyendo Es la caña olorosa De lejana tierra Y todo por el estilo El incienso De mucho precio Si Entonces Que era Si quisiera y oiréis Entonces comeréis El bien de la tierra El alimento Estará disponible La palabra de Dios Estará disponible Es el bien de la tierra Pero si no quisieres Esa realidad Si no nos interesara Arreglar la situación De nuestra alma Y es ahí Cuando usted le interesa ¿Y cómo arreglo mi situación? ¿Cómo sé la condición De mi alma? Debería interesarse Cuando usted se interesa Entonces la luz viene El entendimiento viene Pero ese es aquello Si no quieres eso Lo demás Lo demás Hermano Hagamos lo que hagamos Vayamos a la iglesia Ya nunca más Hacemos lo errado Y solo hacemos buenas obras Buenas acciones Y tal vez Hacemos buenos cantantes Buenos predicadores No moleran En los días de Jesús Sigue siendo Algo que sigue Molestando a Dios Si Si quisiera y oiréis Comeréis el bien de la tierra Si no quisierais Y fuerais rebeldes A eso Seréis consumidos Por espada Por la palabra De Dios mismo Porque la boca de Jehová Lo ha dicho Cuando uno rechaza esto Entonces entra el mundo De Apocalipsis 17 Dice ¿Cómo se ha convertido En ramera O ciudad fiel? Y en el estuvo de justicia En ella habito equidad Pero ahora los homicidas Tu plata se ha convertido En escorias ¿Todo por qué? Porque no escuchó A la gente El llamado De venir a Dios Por la condición De su alma Nosotros venimos Muchas veces Por la condición Del cuerpo Muchos venimos Porque el cuerpo Necesita sanidad Muchos venimos Porque el cuerpo Necesita liberación De borrachera a veces A veces de drogas A veces de economía De deudas Pero no venimos Por la condición De nuestra alma Es un error muy grande Una desgracia grande Que no seamos conscientes Del llamado de Dios Si El llamado de Dios Fuera de eso Entonces Terminará en una condición Terrible Rápidamente vamos a leer Una escritura aquí En Jeremías El capítulo 2 Observe Cuando Dios habla De la esfera del alma De la esfera Cuando Él creó A sus hijos Dice el versículo 21 Jeremías 2 21 Te planté de vida escogida Simiente verdadera Toda ella Yo no hice nada errado Yo nunca creé Un hombre errado Pero como te me has Tornado y vuelto Sarmiento de vida Extraña Que paso Con el hombre Yo no hice eso Dice Pero porque han llegado A esa condición Y cuando uno ha llegado A esa condición Contrario a lo que Dios Ha hecho de la persona Cuando yo Yo creé Justo y semejanza Eso es el mundo Del alma de la persona Haré al hombre Mi imagen y semejanza Génesis 1 Pero que pasa ahora Que solamente Se han vuelto adoradores Basando su confianza En lo que están haciendo En el tiempo presente En su cuerpo Y no interesados En la condición De su alma Definitivamente Si Satanás Trabaja de esa manera Pero luego dice Que paso contigo Porque te has vuelto Vida extraña Yo no hice eso Y cuando la gente Vive contrario al plan De Dios Contrario al plan Original de Dios Contrario a Génesis 1 26 Dice el versículo 22 Aunque te laves Con lejía Y aunque a montones Jabón sobre ti La mancha De tu pecado Permanecerá Delante de mí Dijo Jehová El Señor Fuera De volver a la condición En la que Dios Nos creó Aunque te laves Con lejía Ese es el cloro Y a montones Jabón sobre ti La mancha De tu pecado Permanecerá Pero hermano Ya no hago nada Yo voy a oro Yo puedo estar Ayunando Puedo estar en la iglesia Puedo estar predicando Estudiando Lo que sea Pero si no Soy consciente Que mi alma Necesita arreglar Cuentas con Dios Por eso yo no Yo no Yo no planteo Un nacimiento extraño Yo planteo Una vida escogida Yo hice al hombre Mi imagen y semejanza Génesis 1.26 Que señore Sobre todas las cosas Que nada Señore sobre él Pero como te has vuelto En esa condición Y cuando estamos En la condición Fuera de lo que Dios Plantó Aunque te laves Con lejía Por eso le decía Por eso le decía El profeta Isaías Por eso clamaba De que vale Tus sacrificios Tus becerros Tus bueyes Tus ovejas De que vale Tus asambleas Tus días de fiesta Si sigue sucio Decía pero donde Donde está yo Lo que hago Hago malo Igual nosotros Me has visto hermano Hacer alguna vez Algo errado Me has visto No es si ya no lo hago No es si ante la gente Yo no tengo pecado Dice que ese pecado Es el pecado Delante de Dios Por eso dice La mancha de tu pecado Permanecerá delante de mí Dijo Jehová Por eso cuando vino Jesús Todos dice Santo sacerdote Padre Obispo Jesús le dijo Sepulcro branqueado Porque No es Lo que nosotros Sentimos No es lo que El hombre Dice de nosotros O la iglesia O el predicador Debe interesarnos El veredicto De Dios Para nuestra alma Por eso le digo No es si ya no Hacemos lo errado Es que nosotros No estemos en la condición Que Dios quiere Que estemos En nuestra alma El alma suya Usted debe Entender que debe Regresar a la condición En la cual Dios Lo dejó Si usted Su alma No regresa a la condición En la que Dios Lo dejó Haga lo que haga Sigue siendo vano Por eso dice Yo no planteé eso Y cuando hacen Cuando viven Fuera de lo que yo planteé Así se amontonen Jabón y lejía No hay quien Le saque ese pecado Por eso dijo Venida mía Arreglemos cuenta El diablo ha trabajado Y Dios sabe Lo que ha hecho Puede que tu pecado Sea como grana Yo puedo arreglarlo En esa situación Nadie más puede Pero venid y arreglemos Si Y Dios sabe Que el diablo Trabajará Para que la gente No le interese Ese tema Cuanto le interesa Usted debe ser sincero Para ver Cuanto le interesa A lo que Dios llama Si uno nos llama A una vida de iglesia Una vida de sacrificio Como ve la denominación Trabaja Trae tu ofrenda Trae tu mejor tiempo Trae esto Y vas a ver Dios te bendice Dios no nos llama a eso Dios nos llama Arreglar nuestra situación De nuestra alma Como el mismo dijo Aquí en la tierra Busca primeramente El reino de Dios Y justicia Eso no es en la esfera Del cuerpo Es en la esfera Del alma Y las demás cosas Que es en la esfera Del cuerpo Serán añadidas Oh hermanos Volvemos a recordar Lo que Jesús dijo De que le valiera Al hombre Que ganara el mundo Y perdiera su alma Y eso es lo que Muchos de nosotros Nada más Pensamos Gloria al Señor Que está contento Conmigo Porque ahora tengo Trabajo Ahora tengo Una casa Ahora tengo Un carro Y dijo Puede ganar el mundo Puedo tener Todos los bienes Necesarios Puedo tener Muchas propiedades Puedo tener Muchas comodidades Pero mi alma Y Jesús fue Aquel predicador Que no nos enfocó Solamente en la condición De la vida De esta tierra Porque esto Aquí en la tierra Jesús lo llama muerte Esto no es vida Solo es una sombra De la vida Y es una perversión De la vida Entonces Pablo dijo Estábamos muertos En delitos y pecados Delante de Dios Estábamos muertos Pero Él nos dio vida Venimos a vida Eso no es su cuerpo Entonces El cristiano Ve usted Debe operar en paralelo Así como En lo natural Tal vez le interesa La condición natural De él De su familia De sus hijos Debiéramos ser Tan sinceros con Dios Y debiera interesarnos La condición del alma De la familia De los hijos Del hermano Del pueblo de Dios Y eso es la Biblia Por eso que Por años la Biblia Nada más se usó Para enfocarlo En las necesidades físicas De la vida En esta tierra Cuando la palabra Es el libro enviado Para suplir la necesidad Y liberarnos De la desgracia Tan terrible De la condición De nuestra alma En la condición En la que nuestra alma Se encuentra Porque eso es Lo que va a eternidad Eso es aquello Que será vestido De cuerpo celestial De cuerpo teofánico Y luego Eso es aquello Que vendrá Y recibirá En ella Y para ella Cuerpo glorificado Es el alma Entonces Es aquí Es ahí donde debemos Y debe interesarnos Arreglar la situación De nuestra alma Definitivamente Según vemos la Biblia No hay Nadie que haya escapado De esa condición Terrible Si nosotros Como leemos Efesios 2 Pero si leemos También aquí En Romanos Capítulo 3 Dice el versículo 9 Que pues Somos nosotros Mejores que ellos En ninguna manera Pues ya hemos Acusado a judíos Y a gentiles Que todos están Bajo pecado Todos No hay quien Quien esté libre De eso Como está escrito No hay justo Ni a un Uno Hermano Pero yo Yo desde pequeñito Yo nací En una iglesia Usted que cree Que porque la iglesia Usted arregla La situación De nuestra alma Entonces Dios diría Sabes que Anda a la iglesia Y arregla tu pecado Yo nunca dijo Anda a la iglesia O anda un pastor Que arregle tu pecado Él dijo Venir a mi Y arreglemos Cuentas conmigo Yo soy el que puedo hacer Tu pecado Fuera de escena Si fuera negro Como la Grana Será emblaquecido Si fuera rojo Como la Cremesí Vendrá a ser Como blanca lana ¿Quién? Su alma Sí Pero nosotros No voy a la iglesia Gloria al Señor Está mal si no voy No debo dejar de congregar Y debo tener un pastor Y debo de hacer esto Y debo hacerlo otro Seguro Son cosas buenas Pero eso No suple una pizca De la necesidad De su alma No lo puede ayudar Nada a la necesidad De su alma Si Solo hay algo Que puede cambiar Esa situación Y es Dios Por eso dice Sea judío Sea gente Todo está bajo pecado Como está escrito No hay justo ni a un uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Porque la gente Busca iglesia La gente busca Nada más Una mejor vida Para esta tierra El único que puede Buscar a Dios Es aquel que lo busca Para arreglar Su situación de su alma Recién ese busca a Dios El que solo lo busca Por las cosas de esta tierra Ese no está buscando a Dios Usted dice Nadie busca a Dios Hermanos Y todo el mundo va Porque necesitan Sanidad Otros necesitan Bendición Otros necesitan Que mejore su trabajo Otros necesitan Novia Otros necesitan Que arregle Su vida de hogar Y la gente Se mueve por eso Pero quien lo busca Por arreglar La condición de su alma Por eso cuando Dios Abrió el quinto sello Él mostró Que en esta tierra Ha sido suelto Y fue suelto En la esfera política El espíritu antiguo romano Fue desatado En Hitler En Mussolini En Eichmann En todos los demás ¿Para qué? Para tener Un plan Contra la simiente natural De Abraham ¿Cuál era el plan? Lo llamaron La solución final ¿Y de qué se trataba La solución final? De sacar fuera de la tierra Toda simiente natural De Abraham 40 años después 20 años después De la guerra Ese espíritu Fue suelto En la esfera eclesiástica Para venir No contra el mundo Ni contra la denominación Para venir contra El pueblo de Dios Contra la novia Contra el remanente gentil Contra el pueblo final Del mundo De los gentiles Justo antes De que el evangelio Vuelva a los judíos El mismo plan Es sacar fuera de escena La solución final Para el diablo ¿Cuál es? Sacar fuera de escena La simiente real De Abraham ¿Y cuál es la simiente real De Abraham? No es su cuerpo Es el alma suya Pero para eso Él tuvo que tener En la tierra Un Hitler Un Eichmann Uno que era despiadado Con los israelitas Uno que era despiadado Con el pueblo De Dios Con el pueblo Que Dios iba a tratar Bajo la séptima trompeta Para Satanás Hacer algo Contra su alma Tiene que encontrar Dentro de usted Acciones Desinterés Maldad Contra su propia alma Él no puede hacerlo Solo ¿Sí? Hitler tuvo que tener Gente que estén dispuestos A operar sus planes Que le vino del infierno Contra el pueblo de Israel Y Dios abrió el quinto sello Para mostrarnos El plan de Satanás Contra nuestra alma No es el plan de Satanás Contra nuestro cuerpo La gente está que espera Persecución al cuerpo La gente está que espera Una apretura al cuerpo Eso será en la tribulación Y fue en las edades De la iglesia Pero hoy es una apretura Al real ser Que es el alma suya Buscando evitar Que usted vuelva De muerte a vida De tinieblas a luz De esclavitud a libertad En su alma Es ahí donde debemos Diagnosticar Si nuestra alma Tiene salud Si nuestra alma Tiene libertad Si nuestra alma Tiene alimento Tiene fortaleza Tiene vida Debemos nosotros Interesar ¿Cuál es la condición De mi alma? Yo no quiero ver El éxito de Hitler En nuestra propia vida Y con nuestra propia alma Aleluya Aleluya Satanás trabaja arduamente A través de la predicación Enfatizando las escrituras Solamente en la esfera visible Pero Pablo dijo Nosotros no vivimos por vista Porque lo que es visible Dejará de ser Pero lo que no se ve Es eterno Y ese es el alma Porque las cosas Que se ven son temporales Ese es el cuerpo Pero lo que no se ve Es eterno Ese es el alma Y ese es aquello En lo cual debe estar Nuestro enfoque Nuestro interés Porque todo sermón De Jesucristo Estaba enfocado En el alma De cada creyente Porque ese es el real ser Pero Satanás Igual que en los días de Noé Buscaba que la gente Se preocupe nada más En la necesidad de esta tierra Comían, bebían, plantaban Se casaban Estaban en casamiento Eso no tiene nada que ver Con la necesidad de esta tierra Pero solo eso les interesó Ese fue su error La condición de su alma Nunca arreglaron Vino el diluvio Acabó con todos Sería así en el tiempo del fin Los mismos ataques del enemigo Pero la misma respuesta de Dios Como en los días de Noé Dios tenía un mensaje Dios tenía un entendimiento claro Que estaba dispuesto Para proyectarlo Hacia el pensar De cada cristiano Para no perecer Entonces No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Dice el verso 12 Todos se desviaron A una se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Por eso en la condición De que necesitamos Un arreglar de nuestra alma No hay Tal vez algunos necesiten hermanos No En esa condición Todos Por eso no queremos Como dijimos Dios mío Ayúdanos A poder aprovechar el tiempo Que cada hermano se reúne Para usarlo eficazmente En lo que vale la pena Para emprender grandes negocios En favor del alma Por eso Para eso necesita El compañerismo Para eso necesita La palabra de Dios Para emprender grandes negocios En la condición del cuerpo Eso necesita Su sabiduría De usted Ahí ya busque Otros consejeros Otros asesores Si Pero cuando nos reunimos Para los negocios Del alma Para los negocios De la vida eterna Aprovechemos Teniendo una buena atmósfera Una expectativa Un deseo Ferviente De no correr en vano Por eso Pablo dijo De que me vale Haber sido heraldo Para muchos Podría ser eliminado Por eso camino Prosigo a la meta Al objetivo No golpeo Como quien golpea Al aire Por si acaso No Entonces Cuando nosotros Nos damos cuenta Este enfoque Tan tremendo Que cada profeta Habla Si Cada profeta Habla Estas cosas De que no hay nada Que vaya a limpiar Sus vidas Ni jabón Ni lejía En esto No le puede ayudar Iglesia El pastor Le puede Imponer las manos Tal vez Cien pastores Pueden imponerle La mano Sobre usted O ungirle Cuantos galones De aceite Si Entonces esa cosa Podrá ayudar Su cuerpo Pero no su alma La necesidad De su alma No es No es algo Vicario Es una forma Directa Que Dios Nada más Puede ayudarlo Y nosotros Debemos ser Un pueblo Que decide Caminar Entendiendo A eso me llama Dios A eso voy Me llama A arreglar La situación De mi alma Y cada uno Deberamos estar Interesados Para conocer más El mundo De nuestra alma El mundo De nuestro real ser Como decíamos Hace tiempo Si Son tres cosas Que necesitamos Tenemos Y Dios Lo ha dejado En la Biblia Y muestra Que es nuestra necesidad Conocer El diablo Y sus ataques Conocer a Dios Y su amor Y conocernos A nosotros mismos Conocer a Dios Es fácil Es su palabra Conocer al diablo Es sus planes Él no quiere Que se conozcan Solo Dios Puede revelárselo Pero conocernos A nosotros mismos Es lo más difícil La parte más difícil Es conocernos A nosotros mismos Por eso dijo Que cuando la novia Sepa lo que es Cuando la novia Sepa lo que es Listo Ahí va a tomar Iba a venir A escena Un ejército Invencible Ahí ella Podrá operar Las obras mayores Aleluya Entonces Queremos ir un poco A mirar Por la palabra De Dios La El enfoque Y llamado Que Dios nos hace De la condición De nuestra alma Observe Queremos leer Aquí en Efesios Capítulo 2 Vamos a leer El capítulo 1 Vamos a leer El capítulo 1 Dice el versículo 3 Bendito sea el Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Observe aquí Según nos escogió En Él Ahora eso No es nuestro cuerpo Es nuestra alma Si Según nos escogió En Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos y sin mancha Delante de Él Dijo Aunque te laves Con lejía El pecado Sigue delante de mí Entonces Pablo dice La escogencia de Dios Es para que seamos Sin pecado Y sin mancha Delante de Él Esa es nuestra alma Hermanos La escogencia de Dios El llamado de Dios La predestinación de Dios Es el plan De Él Para nuestra alma Como dice Pablo Sea judío Sea gentil Todas sus almas Están manchadas No hay justo Ni a uno No hay quien haga Lo bueno Ni siquiera a uno Pero Dios Pagó el precio Para que podamos Tener la opción De caminar una vez más Sin mancha Delante de Dios No es cuán limpios Somos a nuestros ojos Y a nuestro sentir No es cuán limpios Seamos a los ojos De la iglesia Y del predicador Es Que debemos ser limpios Delante de Dios Debemos ser Sin mancha Delante de Él Y lo que siempre Jesús Exige Aquello que siempre Él Está exigiendo Vamos a mirar Aquí Como Jesús Hable estas cosas Dice aquí San Mateo Capítulo 20 Vamos a leer El capítulo 23 ¿Verdad? 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 Dios nunca cambia su énfasis desde Génesis desde Génesis a Apocalipsis el énfasis y todo 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 el clamor de cada profeta que Dios envió era por el alma de la gente era la condición de sus almas de la gente por eso dijo el profeta cuando vino el profeta Mos cuando él predica en el mensaje la manera de un verdadero profeta Dios cuando vino a Mos allá a Israel a Samaria él vino en los días de Jeroboán II dice eran los días donde Israel había prosperado más grandemente eran los días donde la ciudad estaba bien limpia las calles bien limpias las casas oh tremendos edificios era un tiempo de gran prosperidad era un tiempo donde todos tenían vestimentas donde no había las calles sucias por todos lados donde no había pobres tanto por cada esquina era un tiempo de mucha bendición cuando Amos se paró allá empezó a mirar sus ojos entrecerraron y él no miró la condición de su cuerpo de la gente él miró la condición del alma de la gente era una gente que no faltaba a los cultos que adoraban a Dios todo bien almidonaditos y todo tal vez bien pulidos y tal vez los instrumentos los violines y todo bien entonado y los cantantes y las voces bien entrenadas y él no miró eso con bien hacen esas cosas cada profeta en la Biblia de Génesis Apocalipsis siempre vino a exigir una solución del alma de ellos con Dios Aleluya siempre ese fue el enfoque esa es aquella condición que les importaba a ellos ese es aquello que debemos examinar no es cuán saludable cuán fuerte soy y cuán de economía tengo no cuál es la condición de mi alma en eso consiste el cristianismo entonces cuando vino a amor le dijeron el Dios que ustedes sirven les va a destruir oye profetita le dijeron tú anda por allá profetiza acá no vengas a molestar la bendición de Dios no ve que Dios nos ha bendecido tanto si y a veces hermano Dios permite eso de que le valdría digamos a una iglesia que pudiéramos tener ser un buen grupo de creyentes pudiéramos tener un buen local pudiéramos tal vez acondicionarlo de la mejor manera pudiéramos tener buena transmisión buenas cámaras pudiéramos tener buenos cantos buena música pudiéramos ayudarnos unos a otros y que su estado natural su condición natural no pasen necesidades todo eso sería un momento bonitos momentos temporalmente son buenas cosas pero solo es temporal y si tenemos que escoger y hay cosas que prescindir pero debiéramos escoger siempre aquello a lo que Dios nos llama a escoger debiéramos ocuparnos siempre en aquello que Dios nos llama a ocuparnos esa es la condición del alma como andarán juntos si no estuvieran de acuerdo como Dios puede caminar con nosotros cuando solo nos interesan las cosas de esta tierra y no nos interesa la cosa que a Dios le interesa aleluya por eso Jesús les dice mire el versículo San Mateo 23 versículo 23 él está hablando a los líderes dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que llamáis la menta y el eneldo y el comino en otras palabras en lo natural y en su economía buscan estar bien alineaditos con Dios hasta en una mente en un comino en todo humanamente usted no encontraba forma de que ellos estén errados hermano si tal vez hasta como hacen algunas iglesias cada uno tal vez entregaba mira esto es lo que cobré y aquí está para que veas que no estoy estafando en mi ofrenda en mi diemo en lo que sea dijo le ponían tanto interés que en lo natural esté pero bien preciso su relación con la palabra de Dios en las cosas naturales pero dejáis lo más importante la justicia la misericordia y la fe eso no es el mundo de la carne eso no es el mundo del espíritu es el mundo del alma porque fe no se instala ni en el espíritu ni en el cuerpo fe se instala en el alma dejáis sin interesarse en el mundo de su alma entonces dice dejáis lo más importante que la ley lo cual es la palabra de Dios la justicia la misericordia y la fe todo eso es el mundo del alma esto era necesario hacer eso era primero sin dejar de hacer aquello los otros está bien congregarse también hacer sacrificios está bien igual en los días de Jeremías pero lo primero es eso sin eso lo demás no vale y cuando lo primero está todo lo demás recién tiene valor todo lo demás recién tiene valor así sea la ofrenda de una harina lo que sea tenía valor pero Jesús empieza a enseñar a su gente que es lo que es primero el mundo del alma si se da cuenta que alma el supersentido solamente se instala en la fe la fe solamente se instala en el alma el alma no tiene imaginación conciencia memoria razonamiento afecto el alma solamente tiene una entrada que es voluntad propia y luego empieza a operar por el supersentido que se llama fe y fe tiene vista de largo alcance fe tiene oír de largo alcance fe tiene fuerzas y actuar acciones de vida eterna entonces dice aquí esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello lo demás está bien pero sin eso lo demás no cuenta tampoco lo escucha esto dice guías ciegos ellos eran predicadores y aquí está el dios del cielo descendiendo porque ellos solamente les interesaba las cosas naturales dice guías ciegos coláis el mosquito y tragáis el camello cuando solo nos interesa las cosas de esta tierra y ya no hacer nada errado en lo natural es como que usted está colando no, no, no hay que sacar toda la basura y el mosquito está que lo cuela y el camello hermano no semejante deja que se pase así dispócrita se vuelve alguien que no le interesa el mundo de su alma y toda la Biblia estamos leyendo Jeremías y podemos leer cada profeta desde Génesis todo el enfoque y el llamado de Dios era que la gente alegre la condición de su alma porque solo ahí se puede instalar la vida eterna solo ahí se instala el amor verdadero el gozo verdadero la paz todo eso solo sobre el alma si entonces dice coláis el mosquito y tragáis el camello cuando usted dice no hermano yo no la hermana otra vez yo no me voy yo no me corto el cabello porque la Biblia dice que no solamente el cabello natural acaso no hay un cabello para la esfera del alma si no es la cabellera del alma la palabra de Dios acaso no lo tipificó en Sansón que mientras tenía su cabellera larga el poder de Dios estaba ahí y no era la cabellera un símbolo de la palabra de Dios de que vale que en lo natural usted no lo corte cuando el espiritual te tiene bien cortadito hermano y esto y esto háblame del primer sello no sé nada está bien cortado pues hermano yo voy a vestirme no como hombre la Biblia no dice así yo sé que me he visto ahora un vestido largo en lo natural y queda el vestido largo en lo espiritual por eso dijo la odisea ciega dices tengo de todo pero estás ciega miserable pobre y desnuda y ustedes lo critican mira como anda la mujer desnuda allá y Dios dice y tú estás peor porque las demás no lo saben o las demás saben que están desnudas lo hacen a su voluntad pero tú no lo sabes la odisea no lo sabe ¿se da cuenta? ¿de qué vale? por eso dijo Jesús coláis el mosquito nada más un mosquito hermano a ver colame esto ya saqué el mosquito y tú de estos tremendos camellos sí y luego dice Jesús aquí el versículo 25 ahí de vosotros escribe así fariseos hipócritas porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro está lleno de roba y de injusticia porque él es así hipócrita porque la ira de Dios estaba tan contundente contra ellos porque su preocupación solamente era de las cosas naturales y eso es lo que pasa con muchos de nosotros solo nos preocupamos que esté la corbata que esté la camisa que ir a la iglesia pero no trabajamos por examinar enterarnos y enterarnos de la condición de nuestra alma Dios no cambia su enfoque Dios no cambia su exigencia él si viene y predicara hoy va a decir el mismo sermón porque su Biblia está completa no puede añadirse ni quitarse todo lo que necesitamos ya está dicho ahí y lo que está dicho ahí no solamente es algo para temporal es la necesidad de nuestra alma y Dios ha suplido en su palabra todo lo que nuestra alma necesita entonces dice ¿por qué sois hipócritas? ¿por qué tragáis el mosquito el camello y coláis el mosquito? ¿por qué les hace en esa condición? porque solamente limpiáis lo de fuera del vaso y del plato dos mundos hay en los que debemos preocuparnos en nosotros el mundo visible es el mundo de su cuerpo y el mundo invisible de ustedes es el mundo de su alma pero es aquello que Satanás ha logrado que nos despreocupemos que no nos interese y poniendo tal como en los días de Noé un interés solamente en las cosas naturales ¿se da cuenta de qué se trataba? ¿de qué se trataba el ataque de Satanás? siempre es el mismo siempre el ataque de Satanás es el mismo no ha cambiado ayer vimos el triple ataque de Satanás contra la palabra de Dios si lo quita la palabra de Dios listo él ha logrado sus objetivos pero permítame leer aquí en San Mateo capítulo 4 luego volvemos ahí no serve San Mateo capítulo 4 entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y habiendo ayunado 40 días y 40 noches después tuvo hambre y llegándose a él el tentador le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan parece simple y sencillo se da cuenta de Satanás llegó para tentarlo para hacerlo caer para hacerlo fallar ¿cómo? dijo ¿cómo? ¿cómo? esperó hasta que Jesús se dio cuenta Jesús tiene hambre ¿qué? su cuerpo entonces Satanás le dijo oye aquí te traigo un poco de piedras usa el poder de Dios busca a Dios solamente por tu necesidad clama por el poder de Dios y activa el poder de Dios para las necesidades de tu cuerpo ese es el error de nosotros Jesús no cayó en esa trampa porque Jesús dijo el hombre vivirá no no por 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 gallinas por lentejas por cabritos ovejas pan el hombre vivirá por la palabra que salió de la boca de Dios ¿qué es eso? eso no es el hombre cuerpo es el alma ¿se da cuenta? ¿cómo? por eso otros no se dan cuenta Satanás rápido viene oye ¿qué? ¿no te han pagado bien? dile anda busca al Señor dile Señor mira no me están pagando no me suben el salario busca a Dios por tus necesidades naturales es el primer ataque de Satanás se lo presentó a Jesús mira dijo estás de hambre le interesa a él nuestra hambre no le interesa pero sabe sabe cómo apartarnos cómo hacernos inconscientes de nuestra real necesidad pero mostrando que Jesús nunca se desenfoca nunca se desliga nunca pierde su entendimiento de la real necesidad que es lo principal dijo el hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios esa es su real necesidad pues Satanás no, no, no necesitas pan necesitas esto cada vez oye mira estás enfermo pídele al Señor mira tiene necesidad pídele al Señor por eso la gente rápidamente dice voy a orar porque el Señor me está impulsando a orar cuando el Señor le impulsa a orar le impulsa a orar por su alma cuando el diablo le impulsa a orar le impulsa a orar por la necesidad de su cuerpo solamente aquí lo está impulsando a Jesús a buscar a Dios por la necesidad de su cuerpo y solamente Satanás siempre le estará diciendo mira necesitas esto mira necesitas esto necesitas esto y le enfocará en cada necesidad pero de este cuerpo oye necesitas una nueva camisa una nueva blusa necesitas nuevos zapatos necesitas nuevos si necesito esto necesito esto para que su mente esté solo centrada en este cuerpo es el primer ataque que es quitar el entendimiento de que usted necesita la palabra de Dios eso fue el primer ataque le dijo mira tienes hambre comerte estas piedras en pan eres hijo de Dios y que estas piedras sigan pan respondiendo a Jesús dijo el Cristo está no solo de pan vivir el hombre va de toda palabra que sale de la boca de Dios no parece que es un ataque parece que es un hombre bueno oye mira como está en el sábado claro el no puede crear pero está trayéndolo a Jesús bien acomedido trayendo las piedritas para que Jesús no tenga hambre mira como le interesa que Jesús no tenga hambre y la Biblia dice Jesús tuvo hambre y cuando el diablo está atento buscando cuando usted le escucha decir uy necesito una nueva olla necesito una nueva moto necesito un nuevo acrobata necesito el rap pídele al Señor y uno va Señor necesito esto necesito esto necesito esto y uno solo busca a Dios por la necesidad de su cuerpo vaya a la Biblia y vea quien motiva hacia eso pero cuando vino Jesús dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que tiene que ver con la espera del cuerpo serán añadidas no estamos pensando en eso estamos mirándole eso en la Biblia estamos mirando eso en la Biblia ¿se da cuenta? Adán trabaja arduamente para que por eso uno dice uy el Señor me está guiando a orar me está guiando a ayunar me está guiando a esto ¿para qué? ¿quién necesitas? no sé de repente en el trabajo de repente el hermano la hermana Señor cuida fulano no esto todo es para el cuerpo nada más lo buscamos a Dios ¿quién inspira para buscar a Dios de esa manera? Satanás no fue en los días de Noé solo busle querían querían casar Señor guíame ¿cuál será mi esposa? querían Señor guíame porque tengo que usar mi casa ayúdame a construirlo proveen para ello se casaban edificaban plantaban comían nada más para eso Señor me falta para el aceite Señor me falta para la luz me falta para esto y no entendieron que no entendieron lo que Jesús está hablando el hombre no solo vivirá de pan pero de toda palabra que sale de la boca de Dios no entendieron su real necesidad ¿se da cuenta? por eso es tremendo entonces la gente solamente vive oh gloria al Señor el Señor me responde todo lo que le pido me da ¿cierto? porque eso no más usted busca y todo eso recibieron los días de Noé y todo eso también el mundo por eso vaya afuera yo le pido vaya todos los días háblale de Cristo si yo soy cristiano el Señor me da de todo y es más mira como me da mira tengo tantos carros tanta empresa tú que tienes nada ¿quién puedes enseñar a mí? porque Satanás busca que el hombre lo conecte a Dios solo por las cosas de este mundo es el evangelio de Satanás es la unción de Satanás buscando que el hombre nada más relacione a Dios con las necesidades de esta tierra pero vaya a la Biblia mire el enfoque de Jesucristo estoy leyéndole aquí Jesús frente a Satanás Satanás interesado en las necesidades de Jesús de esta tierra y no parece nada malo no parece que es un ataque del diablo como dice el hermano son los tres ataques más terribles y mordíveros que Satanás da y el primero de esos es motivarlo a usted que busque a Dios y que busque el poder de Dios solo por sus necesidades de esta tierra de esa manera le desconecta de su entendimiento de las necesidades del real usted que es su alma ¿si? estamos mirando esas cosas entonces cuando nosotros volvemos a San Mateo 23 por eso decía el versículo 25 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato por dentro está lleno de robo y de justicia ¿por qué? hermanos necesitamos una limpieza por dentro pero a veces el diablo dice no necesitas carro necesitas esto necesitas lo otro ¿si? cuando usted no tiene casa dice necesitas casa cuando ella tiene casa necesitas edificio cuando tiene un edificio necesitas dos, tres nunca le va a decir que ya no necesita más la cosa es entretenerlo a que usted no despierte a que necesita algo más que las cosas de esta tierra pero Dios rico en misericordia envía su palabra para darles entendimiento para que usted vaya con un entendimiento en su corazón para que ya no esté acercándose a orar por aquello hermano que no es la forma correcta de orar permítame ir a la Biblia capítulo 6 de San Mateo dice aquí San Mateo 6 y 5 observe Jesús empieza por eso digo el mundo ha sido movido por la inspiración de Satanás a que Satanás está motivando que la gente vaya y ore mal que vaya y haga una ofrenda mal que se congregue de la manera errada que cante de la manera errada que haga música de la manera errada y que predique de la manera errada es correcto hay que predicar pero hay una manera correcta y un enfoque errado hay que cantar hay una manera correcta y una errada hay que orar pero hay una manera errada y una manera correcta y la Biblia declara a las dos Satanás le dice ora usa el poder de Dios acude a Dios para tu necesidad de la tierra pero miremos Jesús que dice aquí San Mateo 6 versículo 5 cuando oras no seas como los hipócritas estoy leyendo la versión antigua porque ellos aman el orar en las sinagogas aquí es la iglesia la gente está orando en las iglesias y rápido y con el culto de la segunda Jesús está hablando y él está hablando y ya está diciendo que así no debe ser no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles o en las esquinas para ser vistos de los hombres de cierto os digo que tienen su pago o su recompensa mas tú cuando oras entra en tu cámara él empieza a enseñar la forma correcta de orar entra en tu cámara o tu cuarto secreto y cerrada tu puerta ora tu padre que esté en secreto y tu padre que ve en los secretos te recomendará en público es la forma correcta de orar la oración entre Dios y yo eso debo mantener mi secreto entre Dios y yo eso no tiene por qué ser visible ah no pero somos gente de oración somos un iglesia de oración abran las puertas que nos vean que estamos orando tramitan la culto de oración para que vean como oramos cierra tu puerta yo no he cambiado su enseñanza Dios sabe como funciona la oración correcta y el diablo sabe como es la oración errada entonces hay una inspiración que va a venir a provocar en nosotros un deseo para hacer lo que Dios requiere pero de la manera errada pero hay una enseñanza provista por Dios para hacer las cosas de la manera correcta entonces dice entra en tu cámara cerrada la puerta ahora tu padre que esté secreto y el que te ve en secreto te lo recompensará en público ahora es y orando no seáis como los gentiles tan palabreros dice que piensan que por su palabrería serán oídos señores túteres uff hermano ya no ya bien observe aquí observe aquí no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas antes que vosotros le pidáis de estas cosas ustedes ni hablen de eso de eso ya Dios sabe Dios sabe que ya le necesita la camisa Dios sabe dice mire pero vosotros pues oraréis así ahí está ahí está la manera correcta la otra del diablo cual era acude a Dios para tus necesidades de la tierra pero la de Jesús que es oraréis padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre porque debes estar orando que es lo que debes estar anhelando que el nombre de Dios sea honrado sea santificado que tenga gloria que más venga a tu reino que debemos estar orando venga a tu reino que debemos estar pidiendo dame carro dame salario no que debemos díjese Jesús pedir que venga a tu reino donde viene el reino de Dios no viene al cuerpo no viene al espíritu el reino de Dios se instala en el alma en el corazón de cada creyente y esa es la manera correcta por la que debiéramos acercarnos a orar se da cuenta esa es la manera correcta por eso debíamos decir venga a tu reino y sea hecha tu voluntad ¿cuál es la voluntad de él? su palabra quien mí pueda estarse desenvolviendo tu palabra como en el cielo así también en la tierra luego dice al final ya danos el pan de cada día ¿se da cuenta? él empezó a colocar el orden pero hermanos seamos sinceros y honestos ¿cuánto estamos clamando por nuestra alma? por nuestra alma ¿cuánto estamos buscando a Dios por arreglar la situación de nuestra alma? fuera de eso cada culto que vamos cada canto que hacemos sigue siendo una abominación cada prédica que hacemos sigue siendo una abominación no nos parecerá yo puedo decir tremenda prédica tremenda noción que bien hermano pero miremos según la Biblia no es lo que yo sienta la Biblia es el orin y el tubín la Biblia es ve usted el veredicto correcto por eso cuando vemos aquí Jesús hablando limpiáis el vaso solamente por fuera solamente queremos nada más tener una vida correcta por fuera y pensamos ¿qué nos hace pensar? que porque no hacemos nada errado ya vamos a entrar allá hay un alma de por medio y el requisito principal es que el alma esté arreglada porque lo que va a entrar allá no es este cuerpo lo que va a entrar allá es el alma si la condición del alma la Biblia declara desde que entramos a la tierra está mal y tiene que ser arreglada su situación pero el enfoque de Satanás buscará trabajar para que siempre estemos interesados y busquemos a Dios por la necesidad solo del cuerpo Jesús dijo primero lo que debemos buscar para el alma luego el pan de cada día dándonoslo hoy se colocó ese orden entonces dice aquí versículo 26 de San Mateo 23 pariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso eso es lo que Jesús predicó y exigió su sermón jamás lo va a cambiar si él viene a nosotros nos va a decir bueno ya cambié dos mil años atrás avanzó no el hombre no ha avanzado ha retrocedido Dios siempre ha estado adelante Dios es perfecto él no puede crecer porque es perfecto él no puede avanzar más es perfecto por eso dijo el que aumentaron quitar a su palabra su palabra es perfecta su enseñanza es perfecta y él exigió siempre que el vaso sea lavado por dentro entonces pariseo ciego limpia primero lo de adentro primero 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 lo de adentro ay pero nosotros corremos solamente lo de afuera y no lo de adentro entonces de que vale que nosotros que lindo corte de cabello pero soy cristiana no lo debo hacer tal vez el joven dice mire ese aretito de ese fulano que no sabemos si era hombre o mujer pero se ve bonito ese arete ay pero yo soy cristiano no lo debo hacer solo es un mundo de hipocresía de que vale que ya no lo hagamos el deseo sigue ahí el pensar en eso sigue ahí y cuando nosotros servimos a Dios en esa condición sigue siendo vano lo que hacemos por eso a veces nos ponemos a pensar al ver el esfuerzo y el sacrificio de hermanos señor que no sea vano queremos asegurarnos de ello por eso vamos a estas escrituras por eso predicamos estas cosas porque queremos que cada esfuerzo y sacrificio que usted hace no sea rechazado por Dios pero usted tiene que entender como arreglar eso usted con Dios para que lo más mínimo que haga yo lo tenga en cuenta por eso miramos estas cosas si porque si hubiéramos a la gente desinteresada y todo por el estilo tal vez estuviéramos buscando predicar de ánimo tal vez de otra cosa pero vemos gente esforzándose gente trabajando gente haciendo cosas entonces examinemos realmente llega Dios eso está agradado Dios la Biblia nos dice que le agrada y que no le agrada entonces queremos que usted en su corazón establezca las cosas como son que usted va a orar tiene que entender primero hay un orden tiene que ir interesado por su alma si ya se limpió en lo natural pues limpia también su alma si y recuerde que lo otro nada sirve si el alma no está limpia todo sacrificio que hagamos de nada vale si el alma no está limpia por el comparicio ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio según Jesús si no hemos limpiado el alma lo de afuera sigue sucio aunque ya no hace lo errado pero sigue sucio según Jesús para que lo de afuera esté limpio primero limpia lo de adentro limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio si el alma no está limpia lo de adentro sigue sucio o perdón lo de afuera sigue sucio si el alma no está limpia entonces de que sirve lo que hacemos oh hermanos por eso necesitamos entendimiento de como se camina la vida cristiana no podemos venir e imponer lo que sentimos lo que nos parece solo hay un camino solo hay una verdad solo hay una fuente de la vida y ese es Jesucristo es su palabra aleluya por ello nosotros podemos hacer las cosas correctas hay de vosotros escribe así fariseos hipócritas versículo 27 porque soy semejante a esos sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos se da cuenta que a Jesús no le impresiona lo que es por fuera por eso cuando miró a Mos oh hermano que prosperidad y toda la gente tal vez gloria al Señor aleluya estoy contento yo me bendice que agradecidos porque las cosas naturales nos bendice pues los que deberían estar felices más o entonces es Roma porque ellos son los que tienen la riqueza del mundo la bendición de Dios no está atado a esta tierra estas son cosas que Dios puede añadir pero la bendición de Dios es la condición de su alma y ese es aquello en lo cual debe interesarnos cual es la condición de nuestra alma en cada área cuando usted examina la condición de tu cuerpo si el mundo de sus músculos el mundo de sus huesos el mundo de su sistema inmunológico el mundo de su ver el mundo de su corazón el mundo de su sangre cada cosa un chequeo general a ver como está como una persona parecía saludable de pronto se murió el hermano de la persona dijo estaba bien se murió yo también me siento bien de repente estoy muriendo voy a hacerme un chequeo general entonces asustado estaba y se fue a hacer su chequeo se da cuenta porque hay hay enfermedades que están avanzando pero los síntomas casi no son visibles oh hermanos y no hay forma de que no vamos a encontrar universidad no vamos a encontrar sistema e institución humana aquí en la tierra que le interese el alma de la gente solo hay uno que le interese el alma suya que es Jesucristo y el vino a traer esa enseñanza y a suplir ese entendimiento aleluya aleluya fuera de eso dice sois semejantes a los sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia luego dice así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad Jesús se da cuenta su principal hermano tal vez el predicador viene gloria al Señor todos los hermanos han venido pero yo no sé en qué condición viene cuál será su relación con Dios yo puedo decir gloria al Señor que fiel el hermano siempre lo ve en la iglesia tal vez siempre está ofrendando siempre está ayudando en cualquier trabajo que fiel yo puedo juzgarlo por eso pero si Jesús viene no le va a juzgar por los millones que ayude o porque está en todo Él va a juzgar Él va a juzgar y exigir y reclamar la condición de su alma porque Él sabe hermanos Él quiere darnos vida eterna y no puede colocar su vida eterna fuera de su alma no puede colocar la vida eterna en otro lugar que no sea su alma entonces Él busca sernos conscientes es el amor de Dios haciéndonos conscientes de lo que necesitamos claro ellos se molestaron porque pensaban que les odiaba y seguro una predicación que tal vez que parezca que puede descalificar las cosas bonitas que hacemos y buenas que hacemos no se trata de descalificar se trata de que tengan valor pero para que tengan valor se requiere algo primero y esa es la condición de su alma ahora examinar eso pues la palabra de Dios nos revela eso y si hay tiempo vamos a examinar un poquito como es un alma saludable como es un alma enferma como es un alma prisionera como es un alma en jaula en enfermedad en apretura pero como es un alma en libertad en jubileo en Cristo entonces sabremos cuál es nuestra condición aleluya volvemos entonces a Efesios capítulo 1 decía el versículo 4 según él nos escogió según nos escogió en él en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él eran sin mancha fariseos y aduceos no por fuera estáis pero asquerosos por dentro por fuera estáis bien limpios olorosos perfumados por dentro estáis bien asquerosos delante de él no estaban correctos delante de él no estaban correctos los días de esaía los días de Jeremia aunque te laves con la hija y jabón amén amén que de usted de mí si pero dice fuimos predestinados hay un plan el plan de Dios nos escogió nos eligió para que fuésemos santos sin mancha delante de él o sea que es posible eso es posible salir de esa condición asquerosa delante de Dios es más es el plan de Dios lo ha programado así lo ha diseñado así lo ha planificado para sacarlo de esa condición terrible a vivir una vida sin mancha delante de él por lo tanto no debemos estar complacidos si ya somos sin mancha delante de la gente delante de predicadores pero es delante de él nuestro objetivo debe ser delante de él ser sin mancha delante de él ser sin pecado por eso Pablo enseñaba esto a su iglesia Pablo les enseñaba si no es ser sin mancha delante de mí tal vez sea Pablo es ser sin mancha delante de él y él les podía mostrar el evangelio y decía aquí él no se agrada solo por fuera él ya le dijo a los fariseos por fuera se mostrae o mostrae justo pero por dentro está desde lo peor los hombres no lo verán las religiones no lo verán pero yo lo veo por eso y cuando te laves con la guía de jabón tu mancha tu pecado permanecerá delante de mí porque yo declaré en mi palabra una condición en la que el hombre debe estar fuera de eso no hay libertad para tu alma se da cuenta cuando nosotros miramos estas cosas y entendemos que nacimos manchados que es lo que va a sacar esa mancha de nosotros como vamos a ser liberados dice venid a mí y estamos a cuenta yo dice como lo hará Dios porque la dimensión dile Señor perdóname de mi pecado ya te has perdonado miremos la evidencia de un hombre perdonado de un hombre que no tiene pecados miremos la evidencia de un alma que ha sido liberada en la Biblia y luego nos damos cuenta si esas evidencias están en nosotros si observe aquí aquí en la Biblia vamos a leer el Evangelio de San Lucas porque hermano muchos caminamos pensando Gloria Señor yo me arrepentí yo le dije a Dios que me perdone pero me perdonó que el requisito para que me perdone el venir a él solamente decir Señor perdóname mis pecados límpiame escribe mi nombre en el libro de la vida ya está porque si me enseñan la religión que es pero que dice la Biblia hay mucha gente que está descansando pensando que sus pecados están perdonados hermano pero como saber si Dios realmente perdonó mis pecados si mi alma ya no ya no está apestosa delante de Dios vamos a ver miremos en la escritura gente que fue liberada del pecado delante de Dios miramos gente que no estaba libre ¿por qué? porque no les interesaba el mundo invisible de ellos solo les interesaba el mundo visible de ellos ¿sí? pero no es un mundo invisible entonces San Lucas capítulo 7 dice el versículo 36 uno de los fariseos rogó Jesús que comiese con él y habían entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí si este fuera profeta conocería qué clase de mujer es la que le toca y que ella es pecadora para entender esta escena leamos los versículos finales versículo 44 vuelta la mujer dijo a Simón Jesús le dice a Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste algo para mis pies esa era la costumbre en Israel cuando alguien invitaba a una fiesta el que invitaba primero él tenía que tener vestimentas de fiesta si él tenía 100 invitados él tenía que tener las 100 vestimentas de fiesta el que invitaba si y aquellos que venían en la puerta de entrada le esperaba a uno que le lavaba los pies un lavador de pies les quitaba sus sandalias su calzado los lavaba los pies y les daba un nuevo calzado para que entren y les quitaba su vestimenta y les daba la vestimenta les entregaba la vestimenta entraba más adentro le entregaban la vestimenta de invitado por eso cuando entraban adentro a la fiesta nadie se sabía quién es rico y quién es pobre todos estaban vestidos igual entonces le entregaba la vestimenta y luego otro lo ungía con perfume para que adentro esté bien bien perfumado todo por el estilo y la puerta final para entrar al lugar de reunión de la fiesta lo recibía el dueño de casa y le daba la bienvenida ya no estaba sucio ni nada por el estilo y lo invitan dice a Jesús y Jesús fue y era un fariseo uno que odiaba a Jesús pero le invitó con un plan burlarse de él que hizo cuando le dijo cuando venga él al lavador de pies no lo laven los pies cuando venga él no le den nuevas sandalias cuando venga él no le den vestido nuevo cuando venga él no lo unjan cuando venga él todos retirense y dejen lo que pase y yo tampoco le voy a dar la bienvenida y que esté dentro de todos donde todos están oliendo bien él esté oliendo mal donde todos han bienvenido que se siente ahí hay que avergonzarlo hay que humillarlo Jesús sabía pero fue y cuando él fue y ahí estaba le dieron una mesa que le limpiaron tal vez y lo dejaron solo pero una mujer una pecadora vio esa situación dijo no es correcto que esté así fue compró el perfume más caro y le decía vaya ungelo por favor laven los pies nadie quería hacerlo porque todos habían dado orden hay que el que se meta en esto el plan era deshonrarla Jesús de pronto ella empezó a caminar como entró la única manera que Dios la hizo invisible pero entró cuando abrieron los ojos ya estaba ella a los pies de Jesús y cuando lo está lo está lo está y que sucede cuando llegó a los pies de Jesús no podía ungirlo estaba lleno de polvo porque ya no había autopistas pues si y ahora no hay traje agua para lavarlo es que ni pensaba que le iban a dejar entrar dice la Biblia que lo lavó con sus lágrimas Dios abrió sus cuencas lacrimales sus glándulas lacrimales se rompieron y empezó no a llorar por gotas si y luego uy no traje la toalla sacó su cabello si y luego lo ungió y cuando esas cosas están pasando dice Simón dice el versículo 39 cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para si en su corazón si este fuera profeta conocería que clase de mujer es esta que le toca es pecadora una mujer con pecado no solo invisible pero pecado visible era una ramera era una mujer sucia no solo estaba contaminada su alma estaba contaminada su cuerpo también y era visible ante los demás y era tan pecadora que nadie quería ni que lo toque por eso dijo si este fuera profeta conocería quien clase de mujer es la que le está tocando es una mujer pecadora no se dejaría tocar dice ellos se alegraron porque dijeron aquí lo desenmascaramos vamos a mostrar que este no es profeta porque todos conocemos esta mujer y vamos a mostrar que lo está tocando este tipo de pecadora si este fuera profeta no se dejara tocar de ella entonces dice el hermano Abraham cuando hace el drama en el momento dijo se pusieron a hablar entre ellos mira primero estaban molestos quien lo ha dejado entrar luego dijeron mejor que haya entrado ya no importa quien lo dejó entrar quien no ahora un nuevo plan vamos a mostrar que él también es del mismo mundo un pecador no es un profeta y cuando hablaron eso le digo yo me voy a levantar y voy a hablar cuando se levantó Simón se arregló la garganta un segundo antes que él hable Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte justo un segundo antes di maestro le dice entonces le dice Jesús Jesús un acreedor tenía dos deudores uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con que pagar perdonó a ambos pregunta cuál de ellos llamará más observe como Jesús está hablando aquí hay una mujer pecadora como usted dijo porque la Biblia dice todos somos pecadores le gusta ya en uno y cómo saber si realmente yo me acerqué a Dios para arreglar cuentas con él tal como Isaías me llama venir a mí ya tenemos la cuenta para arreglar la situación de nuestra alma aquí hay una pecadora también acercándose a él porque muchos se acercaban a él y no arreglaron esta situación porque hay una pecadora que se acerca a él y dice la Biblia perdonó a ambos le pregunta cuál de ellos amará más al que les perdonó dos perdonados cuál de ellos amará más respondiendo Simón dijo pienso aquel a quien se perdonó más y él le dijo rectamente asusgado entonces he vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies mire yo entré a tu casa tú sacaste fuera al lavador de pies no me lavaste los pies predicador y estás rompiendo todas las reglas por las que deberías operar cuando tú invitas a alguien y tú me invitaste y luego hiciste estas cosas injustas conmigo no me diste esa agua para mis pies pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado los ha secado con sus cabellos quién era Jesús Jesús era la palabra de Dios en carne el verbo que se hizo carne no me diste beso porque es la última base una vez que estaba lavado y vestido ahora el que lo invitaba daba un abrazo un beso en el cuello y pasa no me diste un beso dice no me recibiste tú te alejaste de mí mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido mis pies con perfume escuchen por lo cual por eso por esos hechos de amor a la palabra de Dios por esas acciones que haya hecho de amor a la palabra de Dios por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque porque amo mucho que es como yo sé que Dios perdonó mis pecados uno que Dios ha limpiado su alma dentro de él nace un amor por la palabra sin límites él jamás estará con los brazos cruzados con respecto a la palabra de Dios cuando es un alma como sé que mi alma está perdonada dijo por eso muchos pecados están perdonados porque porque amo mucho que amo la palabra de Dios hoy tenemos la palabra de Dios en folleto en audio en el pueblo de Dios si yo creo que el Señor me perdonó hay una evidencia de que Dios me perdonó que toma lugar en el corazón en los hechos profeta dice ella sabía la vida la vida que vivía sabía lo santo que era Jesús sabía y no quería acercarse pero lo veía tan humillado como hoy vemos el cristianismo tan mal representado vemos la ignorancia de la palabra de Dios que llena la tierra cuando eso no es el plan de Dios el plan de Dios es que la palabra el conocimiento de la palabra de Dios fluya y cubra la tierra como las aguas cubren el mar el mar es cubierto de amas que así es el plan de Dios que el conocimiento de Dios y su palabra inunde nuestra tierra estamos mostrando en la Biblia uno que sus pecados no son perdonados en el alma que es no les interesa se da cuenta no les interesa su alma solo les interesa las cosas de esta tierra pero uno para que su alma sea librada para que sus muchos pecados salgan fuera de escena que tenía que activarse amor por la palabra de Dios entonces le dice por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amo mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama cual es su amor como saber cual es la condición de su alma esta libre de pecado cual es el síntoma amor a la palabra de Dios hermanos si usted si yo si leo de vez en cuando eso significa que apenitas un poquito las manchas de su alma apenitas nomás es como cuando usted le pone agua sal o sale el polvo nomás pero las manchas siguen ahí si dijo el que ama poco a quien a la palabra de Dios si poco se le perdona sus pecados siguen ahí el amor a la palabra de Dios es la evidencia de que un alma ya no apesta ya no detesta a Dios ya no está por eso hermanos que es y eso lo sabe usted el amor produce hechos se le juega a todo por la palabra de Dios ya no se queda con los brazos cruzados cuando ve si ese amor de Dios si esa alma si es el alma de un joven a la que Dios si ese joven ya arregló su situación de su alma él va a estar atento que otros jóvenes le representan mal a Jesucristo no él no se va a quedar con los brazos cruzados que es una doncella que es una madre un padre si es un predicador si venid a mí y estemos a cuenta esta mujer fue a él pero cuál es la manera correcta de ir para que nuestra alma si fueren como la grana vuestro pecado deberán ser como blanca lana serán emblanquecidos como esta mujer fue a Jesús fue el mismo el mismo que clamó en Isaías 1 es el mismo Jesucristo aquí hay una que fue una pecadora sucia que hasta la gente sabía que estaba sucia por dentro y por fuera si pero halló limpieza halló perdón ¿por qué? porque se acercó de la manera correcta por eso Jesús dijo lo que ustedes deben orar lo que ustedes deben pedir es que venga su reino que se establezca su voluntad no podemos pedir algo que no deseamos algo que no amamos algo de lo cual no tenemos necesidad ¿qué es el amor por la palabra de Dios? la necesidad para nuestro perdón ¿qué es? lo que usted necesita para sacar la ropa afuera de sociedad necesita detergente si jabón lejía el color necesita bueno a otro medio puede ser una lavadora puede ser lo que sea pero de por medio necesita el detergente el detergente para limpiar nuestra alma es el amor a la palabra de Dios fuera de eso ¿sabe por qué? porque Génesis 1 dice haremos al hombre nuestra imagen y semejanza como el Dios con respecto a su palabra mírelo a Jesús en los cuatro evangelios mire su amor de él por la palabra de Dios era tan difícil aún la copa que iba a tomar al final era tan difícil que Jesús daba gotas de sangre pero no mi voluntad sino la tuya que no lo que yo digo sino lo que la palabra dice mire su amor de Dios para la palabra de Dios y dijo cuando el hombre no regresa a esa condición yo planteé dijo una simiente correcta en otras palabras yo creé un hombre que ame mi palabra acaso no dijo Jesús me amáis si me amáis guardad mis mandamientos porque el que ama mi palabra guardará entonces ahí recién esa alma tiene opción de limpieza si usted quiere limpiar la ropa no lo lleva a la cocina si usted quiere limpiar la ropa no lo lleva metelo en arena si usted quiere limpiar la ropa si no lo lleva y no lo entierra en la tierra si usted quiere elevar la ropa hay una forma de lavarlo y usted entiende como lavarlo y tenemos que entender como lavar nuestra alma la forma correcta en que sabemos que nuestra alma es libre pero hoy cuando somos testigos de tanta de tanta tibieza que Dios condena en el evangelio de tanta mundialidad que a Dios le desagrade en el evangelio y nos quedamos con los brazos cruzados no amamos lo suficiente la palabra de Dios para parar sin clamar si allá te dan la espalda Señor ven aquí a mi corazón establece tu reino aquí glorifica tu nombre tu palabra en mi vida que otros te rechazan ven a mi casa se da cuenta fuera de eso es un engaño por eso cuando usted examine estas cosas si y luego a ella le dijo tus muchos pecados te son perdonados vení de mí yo puedo limpiarlos nadie más puede hacer yo lo dejaré y él lo hizo con esta mujer sus muchos pecados fueron liberados si miremos salmos capítulo 1 esta es la revelación que entendía cada profeta en la Biblia observe bienaventurado el hombre que no tuvo consejo de malos el bienaventurado ese hombre cuando la Biblia habla del hombre no está hablando del cuerpo está hablando del alma si el alma bienaventurada el alma que no es esclava bienaventurado significa feliz dichoso un alma que realmente es feliz un alma que es libre un alma que no es esclava no anda en consejo de malos no anda bajo la influencia de sus sentidos bajo la unción y propuesta de placeres mundanos que están en el mundo de la persona los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida el hombre que es libre un alma libre ya no ya no influye los deseos de los ojos sobre él los deseos de la carne la vanagloria de la vida él ya no anda en sus consejos de malos un alma dichosa pero una persona que su alma no es perdonada usted siempre lo va a encontrar estoy luchando hermano tentaciones luchas el diablo hermano tanta tentación que me pone pruebas que me pone esa es la evidencia de que su alma sigue sucia pero el hombre bienaventurado el hombre dichoso un alma que ya no que no es pecadora que es dichosa que es libre jamás anda en consejo de malos ni siquiera está en camino de pecadores ni un silla de escarnecedores de asentado esos poderes ya no están ya no es su mundo pero dice ese hombre dichoso en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche ese es un alma sana ese es un alma que no está enferma ese es un alma que está perdonada ese es un alma que está en la condición que Dios dice que es correcta no lo que yo me sienta lo que Dios dice que es correcta un alma saludable jamás está considerando lo que el diablo hace lo que el enemigo hace está considerando y disfrutando y deleitándose en lo que Dios dice un alma que es libre que es perdonada su deleite la palabra de Dios no es una carga la palabra de Dios no es una presión la palabra de Dios es una delicia un deleite eso es un alma libre un alma que sus pecados son perdonados pero un alma que no es libre su deleite sigue siendo el fútbol sigue siendo algunos deportes sigue siendo tal vez algunos campamentos por ahí juveniles sigue siendo algunas cosas aquí en esta tierra lo que nos lo que nos jala el gusto a la tierra simplemente es el poder del pecado porque si habéis resucitado con Cristo poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo pero si no habéis resucitado con Cristo entonces sois atados a las cosas de la tierra un alma dichosa un alma libre ya no está bajo el consejo de malos ya no está bajo la silla de escarnecedores ¿quién es eso? ya no está teniendo efecto en él razonamientos imaginaciones afectos y todas las cosas que nos atarían a esta tierra él está bajo el placer de la palabra de Dios en la ley de Jehová está su delicia hermano vamos a divertirnos a la discoteca no vamos de fiesta si vamos hermano y él va por esos salmos esa es su fiesta Jeremías Isaías él tiene fiesta continua aleluya ese es un alma sana ese es un creyente que vino a Dios y arregló su alma con Dios ¿cuál es el resultado? ya no está enfermo ya no es un paciente es una persona libre que disfruta ya no está prisionero ya no está el poder del pecado sobre él ahora entró a una fiesta entró a la delicia oh hermanos el hombre dice voy a un poco vamos a divertirnos un poco de licor un poco de música obscena y todas esas cosas drogas drogas porque el hombre está diseñado para deleitarse pero está diseñado para deleitarse en el mundo de la palabra de Dios pero el diablo cuando lo enferma pero quiero un poco de gozo si si acá tengo voy a dar feriados porque te vayas de turismo ya si tanto trabajo necesito un poco estoy un poco estresado ya ya vacaciones andate a las playas de Mancora o de lo que sea por allá si playa de Brasil y todas las empresas entienden que su gente necesita disfrutar un poco por eso usted ve que toda empresa europea y todos pagan a sus trabajadores que vayan a disfrutar porque entienden el hombre necesita un poco de disfrutar porque fue creado y cuando vuelve a eso de ahí en adelante el hombre es feliz pero donde está el mundo de su felicidad la palabra de Dios aleluya pero mientras el alma no haya sido perdonada mientras el alma no haya sido libre de pecado la palabra de Dios seguirá siendo para él una carga algo difícil que no todo se puede vivir que algún día Dios lo hará la palabra de Dios no es su deleite es una carga muy pesada si su deleite seguirá siendo las cosas de esta tierra ¿por qué hermano? porque su alma nunca ha sido perdonada pero tiene 40 años predicando piensa los predicadores que todavía necesitan todavía tienen necesidad vamos a la playa a disfrutar un momento todavía tienen necesidad hagamos un campamento de deportes todavía tienen necesidad de hacer un poco de turismo algo para para satisfacerse con familia predicadores que todavía no es su deleite la palabra de Dios simplemente son predicadores cuya alma sigue pecadora el pecado nos jala al gusto a que nos guste las cosas de esta tierra simplemente el gusto por las cosas de esta tierra es la consecuencia del pecado en el alma porque estamos mirando en la Biblia una persona que sus pecados están siendo perdonados ama apasionadamente la palabra de Dios la honra al costo que sea como esta mujer en la casa de Simón el fariseo si lo siguiente una vez que ya fue libre entonces en la ley dijo basta su delicia y en su ley medita de día y de noche y en el mundo del cristianismo el será como árbol plantado junto a corrientes de aguas da su bruto a su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prosperará pero no así con los malos no así a los que su alma no es perdonada ellos son como el tamo que rebata el viento usted lo ve hoy día bien el tamo la hoja que ahí quita la hoja después de un momento uy donde se fue la hoja el viento se lo llevó así son aquellos cuya alma no es perdonada por falta de enseñanza la gente no viene buscando una solución para su alma solamente viene buscando una salida para su vida visible aquí en la tierra para su estadía aquí en la tierra consecuencia solamente son hoy usted los ve contentos mañana donde está aquí estaba la hoja pero si es un alma perdonada un alma que no es libre de día y de noche su deleite es la palabra de Dios aleluya voy a mostrar en el mensaje para que usted vea como es que el hermano blanca miró que este salmos 1 es el logro final de Dios salmos 1 es un hombre que Dios lo libró de pecado lo regresó a su condición original salmos 1 es un hombre que ya no hay mancha en él y ese es el plan de Dios cuando Dios dijo ahí en Joel en Joel dice estas cosas Joel 2 Joel 2 Aleluya Aleluya Joel capítulo 2 dice el versículo 23 vosotros también hijos de Sion alegraos y gozados en Jehová vuestro Dios porque se ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre los otros lluvia temprana y tardía como al principio que es lluvia de enseñanza y revelación Dios traerá eso entonces dice cuando traiga la enseñanza correcta porque cada cristiano está diseñado para ser libre en su alma creado para eso solo por ignorancia Satanás podría seguir teniéndolo no tiene el poder de Satanás para detener un hombre que entiende como ser libre porque puede ser libre y Dios ha pagado el precio para que sea libre Dios ha pagado el precio para que su realidad de cada creyente sea salmos 1 el precio está pagado no se le debe nada al diablo pero se requiere una lluvia de enseñanza se requiere lluvia temprana y tardía juntas y Dios lo prometió tú dijo gozados y alegraos para mostrar cuál es la razón de nuestro gozo y alegría la enseñanza de la palabra de Dios porque nos enseña como orar nos enseña como corregarnos nos enseña como a operar nuestra vida cristiana para agradar a Dios para ser libres de nuestra alma entonces dice las ceras se llenarán de trigo los lagares rebosarán de vino y aceite habrá abundancia yo destituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta cuatro pases del diablo en su caballo blanco en su caballo rojo en su caballo negro y en su caballo amarillo oruga saltón revoltón y langosta las cuatro etapas de Satanás para acabar con ese árbol novia pero yo dije yo restauraré una vez más eso así como así como en el mundo ha hecho lo mismo a través de cuatro imperios por los babilonios los medopersas los griegos y los romanos ha traído el mundo a una condición que no queda más que ser aniquilados que Armagedón tiene que venir por cuatro etapas cuatro bestias que vio Daniel pero Dios dijo lo que el diablo ha hecho por oruga saltón revoltón y langosta las cuatro etapas de este insecto yo restauraré dice el versículo 26 cuando yo restaure comeréis tras saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros las maravillas ¿cuál es? la liberación de su alma y nunca más mi pueblo será avergonzado y conoceréis que medio de Israel estoy yo entonces Dios estará ahí y hoy día no estará rechazando esa gente Dios se quedará ahí con su gente que yo soy Jehová vuestro Dios y que no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado esa es la promesa que Dios hace y cómo tomar lugar esas cosas leamos rápidamente el mensaje Jehová Yeré parte 1 Jehová Yeré parte 1 del 2 de abril del 64 para mirar cómo hermano Maranja miro estas escrituras y estas promesas aleluya dice el párrafo 140 de Jehová y de parte 1 140 el párrafo 140 ustedes recuerdan el mensaje del árbol novia que prediqué ahí tomó el libro de Joel muchos de ustedes llevan las cintas como es que el labrador salió y estaba dando la clase correcta de fruto así que él lo cortó y lo cortó y siguió recortándolo y recortándolo pero Joel dijo lo que quedó de la oruga comió la langosta y lo que quedó de la langosta comió algo más vemos que esos insectos son lo mismo el mismo insecto solo que en una etapa diferente cuatro etapas de un solo insecto y empezó a acabar con el árbol de Dios yo planteé sin mente correcta que pasó con ustedes acabó lo correcto de la persona y dejó que crezca nada malo o errado que aparece ir en ojos soberbia y todas esas cosas cuando Dios creó para que nosotros tengamos amor gozo paz paciencia venida bondad mansedumbre templanza el fruto del espíritu y ahora aparece ir en ojos soberbia todas las obras de la carne que pasó yo no los dejé de esa manera entonces Satanás trabajó para sacar lo correcto y que se establezca lo errado pero yo dijo yo restauraré estas cosas entonces el versículo 141 el párrafo 141 dice pero Dios dijo yo restituiré dice el Señor yo produciré otra iglesia en los últimos días significa eso cuando Dios dice yo restauraré produciré una iglesia un pueblo en los últimos días en el tiempo del fin yo restauraré ese poder original que tenía en Génesis otra vez ese poder original Dios dice yo lo haré en el tiempo de la tarde habrá luz abajo en el corazón de ese árbol no importa cuantas ramas se hayan sido cortadas la simiente real de Abraham se manifestará Dios lo prometió y Dios lo hará hoy restituiré todos los años que comieron estas denominaciones restituiré todo lo que yo he podado completamente pero no obstante del corazón de ella saldrá una vid y él esa persona ese cristiano esa iglesia será como árbol plantado junto a corrientes de aguas se dan cuenta que Salmos 1 es el objetivo final de Dios yo restauraré pero cuál es el logro final Salmos 1 un árbol plantado como árbol plantado junto a corrientes de agua Salmos 1 es el plan de Dios para toda persona una persona que su alma ha sido limpiada Salmos 1 es la respuesta Salmos 1 es una persona sana usted cuando dice alguien está sano usted mira como corre como camina como actúa mueve las manos como mira como está atento como come si usted dice esa persona está bien sana y demora una hora para hacer llegar la comida a su boca usted no está sana si y cuando le dice hey como estás no te veo donde estás usted dice no está sana está mal de la vista usted le dice algo y dice ah que dijiste y le grita más fuerte no escucho usted dice no está sana porque usted sabe las evidencias de una persona sana y el problema que no sabemos la evidencia de un alma sana estamos ajenos de ese entendimiento pero Dios dijo yo enviaré lluvia temprana y tardía yo traeré la enseñanza de lo que es un real hombre en su alma una persona libre en su alma aleluya una persona enferma nunca podrá amar la palabra de Dios la enfermedad del diablo es pérdida de amor por la palabra de Dios mientras tomemos la palabra de Dios así tenemos súper saludable 100% en el cuerpo seguimos siendo un alma enferma que si no se sana su fin es la muerte y muerte es separación de Dios el infierno el lago de fuego oh hermanos esa es la condición se necesita hospital y todo para lo natural pero cuánto cuánto sanidad se necesita para el alma cuánta necesidad hay de sanidad del alma y ahí está el gran médico disponible habiendo pagado todo el precio no se podría pagar la sanidad del alma pero hay alguien que lo pagó por nosotros no hay medicamento que lo pueda tratar pero Dios ha traído el medicamento de la eternidad un medicamento del cielo aleluya para sacarnos de enfermedad a salud de muerte a vida de tinieblas a luz de debilidad a poder todo profeta habló del plan que Dios haría en el fin vemos a Carías hablando dice en aquel día el más débil será como David vemos dice que la novia Jerusalén Sion será una piedra pesada que nadie podrá moverlo tanta profecía que habla del logro final de Dios pero cómo tomará lugar Satanás esconde la receta se da cuenta cómo esconden la receta cómo esconden las claves cómo esconden la posibilidad de que la gente viva mejor esconden muchos sacaron el carro funcionando con agua diseñado de tal manera ah no bien bien lo destruyen al que lo diseñó o bien le dan un precio y le dicen cállate y no digan nada porque la gente ya no gastaría en petróleo en gasolina queremos seguir tener a la gente que siga gastando tiene aquí en este mundo hay forma de tener una vida mejor pero hay intereses económicos de grandes políticos de grandes empresas que quieren seguir atendiendo a la gente como sus trabajadores para ellos gastando en gasolina gastando en esto gastando en lo otro hay muchos que sacaron recetas para curar todo tipo de enfermedades pero no escondan eso no hagan publicidad eso porque se quebraría las industrias de fármacos no hay interés en el ser humano aquí en la tierra todo es interés propio todo es ganancia pero en medio de toda esta gran maldad hay uno que le interesa más allá de su cuerpo le interesa su alma y es el Jesucristo aleluya una persona una persona que está enferma en su alma nunca podrá tener confianza absoluta en la palabra de Dios no la conocerá un enfermo estará diciendo mi pastor dice eso es un enfermo del alma un enfermo estará diciendo mi iglesia dice un enfermo estará diciendo yo pienso yo creo yo soñé yo vi esto yo lo otro confianza en todo menos en lo que le sana en lo que lo lava en lo que lo limpia la palabra de Dios estamos mostrando eso en la Biblia y luego estamos diendo el mensaje entonces dice que será lo que Dios será cual es la restitución será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que es eso ese es un hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche ese es el logro final de Dios estamos creados y diseñados para nunca apartarnos de la palabra de Dios estamos diseñados para vivir en unidad con la palabra de Dios para vivir en comunión y en compañerismo diario con la palabra de Dios la fuente de la vida la fuente del gozo la fuente de la salud la fuente del poder la fuente de la juventud eterna en vez de eso vivimos día y noche con los maquillajes día y noche con los diseñadores o en las tiendas para buscar vestir este cuerpo y en cosas día y noche con los licores día y noche con religión y no pasa nada con nuestra alma venid y luego dice que vaya tenemos la cuenta es el llamado de Dios para que nos vaya bien para que terminemos en esta realidad aleluya que es un hombre que medita en la palabra de Dios de día y noche no está meditando en un credo nunca en una denominación sino medita en la palabra de día y de noche y él será como árbol plantado junto a corriente de agua sus hojas no se secarán dará su bruto a su tiempo Dios lo prometió como llegar a esa condición lluvia temprana y tardía lluvia de enseñanza como Jesús los llevó a hechos dos donde tenían el Espíritu Santo la vida eterna donde sus vidas no apestaban para Dios donde eran los gratos para él donde Dios caminaba con ellos si era en la cárcel los visitaba si era en el aposento alto los visitaba si era en el mar ahí hablaban con ellos gente que su pecado fue sacado de su alma como llegaron Dios primero les visitó y los llamó a un compañerismo con él él era la palabra de Dios Aleluya San Juan capítulo 15 Jesús hablando yo soy la vida verdadera mi padre es el labrador todo pampano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios porque no es limpieza del cuerpo porque Jesús está exigiendo limpieza del vaso de adentro eso es lo que primero que debería decir vosotros ya estáis limpios por dentro ¿por qué? por la palabra que se ha hablado ¿se da cuenta que trae la limpieza? ¿cómo Jesús limpió a su gente? ¿cómo los limpió? ¿cómo los liberó? ¿qué usó para limpiarnos? cada predicador debiera saber debiera conocer si Dios le envió le envió a hacer lo mismo a aplicar la misma receta no a cambiarla el gran médico vino a traer salud por nuestra alma y lo aplicó y lo registró y nos dijo cómo se hace tomó gente sucia como Pedro gente sucia como la samaritana como María Magdalena gente tan infectada como el saqueo como el gadareno y ahora ya estáis limpios tres años y medio ya estáis limpios ahora ¿qué hice? ¿cómo los lavé? por la palabra que os he hablado la forma de limpiarlos el detergente el detergente para lavar nuestras almas cuando Dios nos llama a arreglar la situación de nuestra alma y no hay otra forma de hacerlo sino de que de ahí en adelante hagamos protagonista la palabra de Dios para alabarnos porque sin eso su alma sigue sucia y lo que hagamos podemos como los israelitas grandes ofrendas grandes servicios y en vez de agradar a Dios será pestilencia otro día estáis limpios por la palabra que os he hablado ¿se da cuenta? regrese al capítulo 8 de San Juan cuando todavía está en el proceso aquí está hablando cuando ya terminó el proceso cuando ya lo sacó de la lavadora ¿cuál era la lavadora? ustedes dicen esta ropa está limpia ¿por qué? lo pasé en la luz y lo metí a la lavadora por eso está limpia la lavadora de Dios es la palabra para alabar pecado para alabar otros pecados es la palabra de Dios y la debemos amar honrar, respetar porque una vez que nuestros pecados son lavados entonces comeréis el bien de la tierra entonces seréis como árbol plantado entonces os gozaréis y disfrutaréis el mundo del reino de Dios porque el reino de Dios consiste de la palabra de Dios pero aquí todavía están en el proceso ¿cómo Jesús nos metía al proceso? San Juan 8.31 8.30 dice hablando Jesús de estas cosas muchos creyeron en Él predicó y mucha gente Señor yo creo está bien creo rindo mi vida a Ti entonces el 31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él ¿ya creyeron? muy bien le dice ahora si vosotros permaneciéreis ¿dónde lo dice? en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? o libertará ¿dónde? ¿qué libertará? no su cuerpo su alma porque si el alma no es libertad el cuerpo tampoco no hay forma de libertar el cuerpo sin libertar el alma por eso Jesús dijo para que esté limpio lo de afuera primero limpiarlo de adentro para que lo de afuera también esté limpio solo es un engaño limpiarlo de afuera y no lo de adentro solo es un engaño que ya Dios ha perdonado nuestros pecados solo es un engaño la realidad de nuestra limpieza ¿si? viene desde adentro y cuando Jesús Señor ahora crea en ti muy bien dijo entra a la lavadora primero arregla tu situación de tu alma permanecieras en mi palabra seréis mis discípulos si no ni hablar no hay otro proceso Señor pero tú límpiame tú esto no dijo yo no los puedo libertar conoceréis la verdad y la verdad os libertará cuando terminó dijo ya vosotros estáis limpios por la palabra Dios se ha hablado Dios no ha cambiado si Dios lo llama a usted también le meterá el proceso de la palabra de Dios si observe Pablo ¿qué decía? Pablo decía quería ver una iglesia limpia ¿cómo limpia? ¿cómo lo iba a ver? mire Efesios capítulo 5 Jesús pagó el precio exactamente por sacar a la iglesia de la basura de la sociedad versículo 25 de Efesios 5 esta es la enseñanza de Pablo ahora con respecto al alma de la gente al alma de la iglesia maridos amados a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿para qué? para santificarla santificar es limpiarla habiéndola purificado purificado no solo limpiado purificado ¿por qué? por el lavamiento del agua por la palabra ¿para qué? a fin de presentársela a sí mismo para él una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha es la iglesia que él quiere pero para lograr esas cosas la coloca en el abacro del agua de la palabra pero ese abacro no estaba disponible Jesús pagó el precio para que ella sea limpia porque cuál es la condición está sucia y sucios nada vale lo que hacen ya estoy cansado de esos holocaustos estoy cansado de sus víctimas necesitamos una limpieza en el alma como consecuencia también será limpio lo de afuera ¿cuál es el medio? ¿cuál es el detergente? fuera de eso así se laven con leje y jabón siquiera el pecado delante de él pero estamos mirando gente que fue libre y Pablo tenía la enseñanza la misma de Jesús la misma de cada profeta dijo a la iglesia Dios quiere una iglesia limpia sin tachas sin manchas sin arruga pero ¿cómo lograr la limpieza? y es ahí donde gente ha sido atrapada ya no hagas nada de errado y lo que hice que ya Dios te lo perdonó ¿cómo lava? diciendo nada más perdón a mí aquí está mostrando Jesús sin permanecer y sin mi palabra y no permanecer solamente un pequeño tiempo permanecer hasta conocer la verdad hasta que cada tema de la palabra de Dios sea suyo si le preguntan algo de números usted lo sabe conoce la verdad no dice hasta que conoceréis una parte de la verdad suficiente no, no, no conoceréis la verdad y la verdad os libertará ¿qué? el mundo de su alma de la suciedad de la inmundicia ¿se da cuenta? entonces usted se entra tanto en la palabra de Dios si le preguntan de Isaías usted puede conoce esa verdad si le preguntan de Malaquías usted conoce esa verdad si le preguntan de Apocalipsis usted conoce esa verdad si le preguntan de Daniel usted conoce la verdad ¿y cuál es el beneficio de conocer? la verdad conoceréis la verdad y la verdad os libertará ese es el medio por el cual la mancha de nuestro pecado saldrá de nuestra alma aleluya ese es el medio ahora ¿cuál es la enseñanza del mensajero? aquí en el tiempo del ping el filtro de un hombre que piensa mensaje el filtro de un hombre que piensa solamente vamos a leer un poco por mirando la hora rápido pasó los días nuestras hermanas van a viajar a hoy día a Argentina van a Melani van a Evelyn bueno rápido pasó el tiempo ¿no? y y bueno tenemos que no alargarnos bastante la hora claro todavía hay tiempo pero vamos a tratar de ser prudentes con el tiempo aleluya creo que me dijeron que la hermana blanca de México también está en Perú si no bueno ¿en qué parte estará? ¿Lima? Trujillo Dios lo bendiga la hermana también gloria al Señor aleluya gloria al Señor yo lo bendiga hay hermanos también en México en Brasil en algunos lugares que Dios nos permite cuando vemos hermanos conectados en diferentes lugares tenemos que entender hermanos los hermanos no quieren perder su tiempo los hermanos no quieren nada más unos halagos humanos una cosa religiosa hay una necesidad y aprovechemos la fe la expectativa que se junta para entrarnos en el enfoque de Jesucristo en el lenguaje de Él en la enseñanza de Él que si sabe lo que necesitamos y si es que suplicamos que Dios nos ayude a poder invertir nuestro tiempo en algo que ayude a nuestros hermanos que a la distancia muchos manteniendo su atmósfera solos jóvenes familias doncellas y Dios sabrá recompensar y ayudar y fortalecer su fe y bendecir sus vidas en gran manera aleluya entonces rápidamente queremos mirar un poquito más el enfoque del profeta con respecto a esta limpieza del alma del creyente el filtro de un hombre que piensa el párrafo 103 párrafo 103 observe dice aquí el filtro de un hombre que piensa párrafo 103 también ahora queremos ver Efesios 5 26 dice es el lavamiento del agua por la palabra lo que Pablo está enseñando son aguas de separación que es lo que hace el filtro de Dios es la palabra es tremendo si el profeta aquí no solo lo coloca como agua nada más un filtro cuando usted hace pasar agua por un filtro en alta presión el agua sale purificada muere todo todo bicho cuando pasa por un filtro de agua porque tiene que ser una alta presión y eso es la palabra de Dios cuando Dios nos hace pasar por la palabra de Dios una alta presión que hermano vamos a salir sin nada de bicho del infierno si pero dice Pablo está hablando que pasar por la palabra de Dios es un agua que nos lava hermano y todo bicho del infierno muere cuando pasamos por ese filtro entonces dice que es el lavamiento que es eso es el filtro el filtro de Dios es su palabra esas son las aguas de separación el lavamiento de las aguas de separación por la palabra el filtro de Dios si usted cuando entra a la lavadora está moviéndose y golpeando y golpeando para que salga el filtro de Dios es más a más velocidad hermano aquí saca manchas naturales del lodo de lo que sea lo otro son las manchas del infierno si vuestros pecados ven como la grana rojos como el carmesí señor y como nos sacarás nos va a pasar por mi filtro y a Dios diseño el filtro para nuestra limpieza por eso nos envió su palabra porque la necesidad es limpieza y no la tomaremos si no hay un entendimiento por eso viene la lluvia temprana y tardía en otras palabras viene la enseñanza de lo que ustedes necesitan y lo que ustedes necesitan ya lo tienen solamente necesitan enseñanza para saber entrar en ello entonces dice entonces ustedes no pueden entrar en Cristo a través del filtro de una iglesia la iglesia también es un filtro también le limpia y le dice hermanos aprendan a respetar su esposa su esposo sus hijos aprendan a ser buenos ciudadanos también le limpia es un filtro le limpia poquito nomás el filtro de la iglesia es muy débil podrá con cositas de vestimenta cositas ya ves ni con eso puede pero no puede con demonios del infierno pero hermano que han manchado nuestra vida nuestra alma el vaso por dentro esa mancha no lo saca el filtro de iglesia el filtro de predicadores no puede eso solo es el filtro de Dios lo cual es su palabra usted no puede entrar en Cristo a través del filtro de una iglesia usted no puede venir por el filtro de denominacional o por un filtro de credos solamente hay un filtro por el cual ustedes pueden entrar a ese lugar santo a ese mundo santo a ese mundo de gente redimida eso es a través del lavamiento del agua por la palabra la palabra de Dios es el filtro de un hombre que piensa que es Dios nos trae una condición de pensar correcto de nosotros lo estamos pensando nada más de que voy a ir allá porque ya no hago lo errado y el alma ¿quién va a sacar? no lo saca ni iglesia ni que ya no viva una vida tan sandita de oración ellos no lo sacan no dijo ahí aunque multiplique tus oraciones para nada yo voy a oír toda la propuesta de Satanás es buscarnos enfocar solo en lo natural pero Dios busca enfocarnos en nuestra alma y nos da la receta para el alma traer una lluvia de enseñanza traernos de día y de noche en el meditar de la palabra de Dios hasta que conozcamos la verdad solo la verdad conociéndola recién nos va a liberar rápidamente otro mensaje párrafo 53 del mensaje la unidad estamos viendo en la Biblia estamos viendo el mensaje para darnos cuenta que sea el mismo enfoque porque podemos tomar escrituras y dar un enfoque errado pero cada tema debemos leerlo de la manera en que Dios lo ha revelado a cada uno de sus profetas lo vemos en Jesucristo en cada profeta en el Antiguo Cemento lo vemos en Pablo ahora estamos mirando en el mensajero del fin el séptimo ángel dice aquí el párrafo 53 del mensaje la unidad del 11 de febrero del 62 párrafo 53 dice esto veamos la vuelta de la moneda las iglesias por medio de sus dogmas humanos sus creedos hechos por el hombre están presentando ante el pueblo una cosa muy engañosa las iglesias están presentando al pueblo una cosa muy engañosa por dogmas humanos y creedos hechos por el hombre presentan al pueblo una cosa muy engañosa una cosa que no es y el pueblo se lo está comiendo lo cual es muerte porque no existe ninguna iglesia que pueda limpiarle el alma cual es la muerte las iglesias están presentando una cosa engañosa para hacer creer que la gente está libre en su alma el engaño es hacerle creer que usted está perdonado está libre sin presentar el entendimiento de como es un alma sana un alma enferma para saber cual es mi condición como es el proceso hacia el perdón como son las características y los síntomas de que el perdón está tomando lugar en mi ese es el engaño todo el engaño de Satanás a través de la iglesia es no enseñar nada de la limpieza del alma es el engaño le enseñaran de todo como ser papá mamá como ser hijos como ser buenos ciudadanos todas esas cositas humanas y le traerá un resultado limpio el vaso por fuera y ese es el engaño tremendo pero no hay ninguna iglesia que pueda limpiarle el alma no existe tampoco ningún credo que pueda limpiarle el alma se da cuenta cada profeta preocupado es en el alma todo predicador hoy no les importa el alma si no son de Dios pero aquí viene uno que el mismo enfoque de cada profeta y de Jesucristo y de Pablo es en el alma de cada creyente y buscó aquello que necesita la persona para su alma porque si su alma está saludable lo demás es pan comido por lo que Jesús dijo busca el reino de Dios y su justicia eso es en el mundo del alma todas las demás cosas serán añadidas entonces dice no existe ningún credo que pueda limpiarle el alma solamente la sangre de Jesucristo puede lavar y limpiar su alma y ese es el remedio de Dios y tiene garantía cual es la sangre la palabra de Dios la sangre de Jesucristo era la sangre de la palabra de Dios porque Jesús y Cristo era la palabra de Dios por eso nosotros hemos recibido una palabra que está manchada con sangre sangre de Jesucristo sangre de cada profeta sangre de cada mártir en las edades de la iglesia entonces dice eso es el medio para lavar su alma es el remedio de Dios y tiene garantía de Dios entonces estas otras cosas son falsas pero el pueblo se está apoyando en el entendimiento de los sabios y por eso mismo están muriendo sin saberlo y el pueblo ya está apoyándose y confiando en el entendimiento de los credos de las denominaciones y millones y millones van como cerdos en el matadero se están lanzando al abismo del infierno que lástima es esto pero a nosotros se nos prohibió en la Biblia apoyarnos en nuestra propia prudencia y entendimiento es lo que dice Proverbios se da cuenta entonces cuando miramos estas cosas hermanos podemos ver la desgracia para el ser humano que ni se da cuenta porque la enfermedad en el cuerpo usted lo percibe y desespera porque el dolor se activa la enfermedad en el espíritu también usted lo percibe se vuelve preocupado se vuelve entra en depresión tal vez se recibe insomnio esas cosas no son enfermedades en el cuerpo en el espíritu y se da cuenta pide ayuda la enfermedad en el alma no lo siente no la entiende solo puede recibir por revelación Dios es el único que sabe la condición de nuestra alma y le interesa Satanás ha cortado todo medio que la gente se informe de su alma Satanás no quiere que la gente sepa de su alma porque se interesaría cuando usted ve que su mano está siendo cortado y sangre se está yendo usted corre pide ayuda porque sabe que va a pasar si se queda ahí cuando la gente es consciente de su alma correrá a la ayuda necesaria correrá al hospital de Dios correrá al doctor provisto por Dios que nos dará la receta correcta si entiende la condición de su alma cada tipo en la Biblia entendió esas cosas rápidamente voy a leer un poquito más aquí en el párrafo 83 del mensaje las bodas del cordero mensaje las bodas del cordero o cuánto necesitamos ser conscientes de nuestra alma hermanos y en eso consiste el evangelio las cosas de esa tierra son secundarias como dijo Jesús la carne para nada aprovecha la palabra que os abre es su espíritu y es vida este cuerpo mismo necesita transformación así como está para nada vale si carne y sangre no puede heredar el reino de Dios esta es corrupción no puede heredar incorrupción y esto solo es temporal pero hay algo que usted tiene que tiene mucho valor y que Jesús vino y pagó el precio para darle acceso a usted a que eso no sea destruido a que eso no termine en desgracia su alma y nos ha dado el medio para ello está disponible no cuesta nada solo depende nuestro entendimiento y nuestra decisión para aferrarnos a ello párrafo 83 las bodas del cordero usted no puede decir yo pertenezco a esta iglesia pertenezco a las asambleas pertenezco a la caduangular pertenezco a la iglesia de Dios o a la del nombre de Jesús o a cualquiera de las demás usted no puede entrar a Dios a través de alguna de ellas no, no, no se da cuenta Dios lo llamó a usted como un individuo y usted es el que tiene que limpiarse usted es el que tiene que limpiarse pues vení y arreglamos cuenta vení para arreglar la situación de tu alma para entrar en limpieza usted tiene que limpiarse por cuanto él está tomando un pueblo de los gentiles por amor de su nombre está tomando su novia a los gentiles entonces miren a Esther dice Esther ella misma se limpió ella misma limpió su corazón para que llegue a ser la reina Esther eso es lo que ella limpió su corazón es el mundo del alma hermano el mundo del corazón eso es lo que la iglesia necesita una limpieza de corazón y como limpia uno su corazón como limpia uno su corazón lavados con el lavamiento del agua de la palabra por medio de la sangre de Jesucristo párrafo 85 Esther pulgó su corazón delante de Dios y se acercó con un corazón humilde manso y la iglesia que va a ser la novia de Cristo recuerden Esther rehusó el adorno mundano ella llevó el espíritu en su corazón para ir delante del rey y la mujer hoy día la iglesia que cree que va a entrar porque tiene más miembros es una iglesia grande o porque es el grupo mejor vestido en lo natural o porque tiene la organización más grande la iglesia más grande tal vez de la ciudad o cosas como esas ustedes cuando piensan eso van a errarle a un millón de millas de distancia ustedes están dependiendo de eso van a fracasar en su objetivo por eso Jesús dijo en aquel día muchos entrarán en decepción desilusiones en el juicio gente dirá señor unta mi corona dos poderosos ángeles para lanzarte al lago de fuego pero señor yo hice esto yo hice esto no te conozco porque el alma no está limpia el alma sigue sucia yo hice esto pero el alma sigue sucia te da cuenta la necesidad de la necesidad de la limpieza del alma necesitamos entender la necesidad de nuestra alma si ustedes piensan eso van a errarle a un millón de millas de distancia porque es un espíritu dulce benigno irreverente el espíritu correcto el espíritu que entra a nosotros la vida correcta es un espíritu dulce benigno irreverente a la palabra de Dios es la única cosa en la que nos debemos confiar si dentro de mi pasa eso un espíritu o usted puede ser respetuoso a nada más no poder al pastor pastor siervo del Señor al diácono a la iglesia a la hermana a mamá a papá afuera a cualquier autoridad bien amable pero cuanta amabilidad y respeto tiene hacia la palabra de Dios eso es lo que cuenta por eso dice un espíritu benigno el espíritu correcto es un espíritu benigno irreverente y dulce a la palabra de Dios y para ello necesitamos para entrar en ese mundo necesitamos ser alabados con el lavamiento del agua de la palabra y la palabra no con usted pero en usted conoceréis la verdad la palabra en usted es un lavaco ¿cuál es el juego? ¿por qué hermano? ¿qué? porque lea la Biblia porque conozca la Biblia ¿vo a ser salvo? sí de mi pecado y mi alma sucio no entro y no hay otro medio para limpiarnos en la tierra no hay nada en todo el universo para nuestra limpieza del alma es la palabra de Dios o nada es la palabra de Dios o nada y depende de usted que usted tome la palabra de Dios del resto de su vida tiende tanto en ella hasta que lo lave y cuando lo lava la amará tanto la palabra de Dios la honrará tanto la reverenciará tanto la obedecerá tanto entonces usted puede entrar allá entonces usted puede entrar allá la palabra en usted es un lavaco y la iglesia necesita un lavamiento un lavamiento del evangelio completo no solo un lavamiento parcial pero un lavamiento del evangelio completo lavados y hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús la novia de Jesús no es una novia sucia él no tendrá su novia sucia porque si una mujer viene a casarse con un hombre viene al matrimonio y pareciera que ella acaba de salir de un chiquiero de cerdos allá afuera un hombre con un poco de dignidad rehusaría a casarse con ella él haría que ella se limpiara y cuando la iglesia de Cristo venga a casarse con Cristo pensando que va a entrar en la novia con todo el mundo colgándole en ella la novia de Cristo no será así no Señor es el entendimiento donde está la suciedad colgando en el alma si el vaso no está limpio por dentro por fuera así lo lave todos los días seguirá ensuciándose otra vez por eso usted ve gente por un tiempo uy cayó el hermano y por qué cayó porque su alma sigue sucia lava el otro día otra vez usted verá que la vuelve a ensuciar pero si es limpio adentro listo afuera será limpio aleluya tenemos que tener un concepto claro la novia de eso no Jesús no se va a casar con una novia por eso sucia dice apocalipsis ahí es el lado que se vista del lino fino limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos y cómo llegaron a eso por un solo medio el protagonismo de la palabra de Dios permanecer en la palabra de Dios y conocer la verdad y la verdad los libertó la novia de Cristo no será una iglesia sucia no señor Jesús no se va a casar con una iglesia cuando todo el mundo le está colgando a ella la iglesia de Cristo ni la iglesia de Cristo la iglesia de Jesucristo ella no será así ella no es una iglesia andrajosa tampoco con trapos de denominaciones ella no tiene que ser miembro de una gran denominación ella tiene que ser lavada con la sangre comprada con la sangre no diciendo que pertenece a la iglesia más grande organización más grande esto aquello lo otro tiene que ser pura santificada santa sin mancha ni arruga oh hermano todo esto tiene que pasar por el abacro de la palabra rápidamente rápidamente el párrafo 27 del mismo mensaje las bodas del cordero párrafo 27 decía hablar esta noche sobre un tema las bodas del cordero solo tengo unos cuantos minutos todos estamos familiarizados con esta escritura sin duda que su precioso pastor aquí la ha abordado el tema muchas veces y sabemos que va a haber una novia sabemos la biblia lo dice y que va a haber una cena de bodas que será servida en el cielo la biblia dice eso y tan seguro como Dios lo es por cuanto es su palabra y nosotros sabemos que esos que formarán su novia esos que van a ser su iglesia ellos van a aparecer delante de él sin mancha y sin arruga eso es su alma porque este cuerpo no va a ir a presentarse allá hermano usted diga señor yo me vestí correctamente tu cuerpo pero se quedó abajo si para para la cena de bodas ese cuerpo glorificado si el otro cuerpo es historia es el vestir del alma entonces dice la iglesia que va a aparecer delante de él es sin mancha y arruga y ellos que serán su iglesia tienen el material aquí en la tierra ahora mismo ya tienen el material para prepararse a sí mismos tienen lo que necesitan para hacer una iglesia gloriosa sin mancha sin arruga solo que no entienden como pero la palabra de Dios empieza a mostrarnos aquello por lo cual eso va a tomar lugar vamos a parar ahí vamos a parar ahí por el tiempo pero ustedes son águilas podrán seguir escarbando en las promesas de Dios para llevar a cabo este objetivo que es nuestra necesidad de ser limpios en nuestra alma gloria al Señor no descanse en ello no se conforme con ser un miembro de iglesia o mantenga una vida religiosa o tal vez conectarse a un servicio eso es para ayudarlo a usted en ese objetivo de arreglar su situación de su alma con Dios entendiendo si la necesidad de ser lavados en nuestra alma de ser libres de pecado en nuestra alma es nuestra necesidad es aquello a lo que Dios nos llama es aquello en lo cual debemos estar bien interesados que Dios lo bendiga vamos a orar aleluya Señor Jesús queremos agradecerte por la oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra que pueda fluir Señor hacia cada corazón recursos por los cuales Señor al ir cada uno a sus casas pueda el Señor seguir trabajando con ese enfoque con ese interés conscientes del llamado al que nos llamas de venir a ti y arreglar cuentas contigo fuera de eso de que vale que hagamos lo que hagamos Dios pero entendiendo ellos Señor cada acción de nuestros hermanos tiene valor y de esa manera nada que hagan será vano para ti Señor Dios Todopoderoso de esa manera queremos ver a nuestros hermanos y te suplicamos Señor que tu gracia sea en gran manera fluyendo hacia cada una de la vida de nuestros hermanos proveyéndoles tu Señor los recursos para ello disponibles ya aquí en la tierra tu palabra Señor y ocupados de tal manera en ello con un resultado Señor para sus vidas que puedan ellos disfrutar la vida eterna de una manera Señor ya como antesala aquí todo empieza aquí Señor en el nombre de Jesucristo crees por todo queremos encomendar a cada uno de nuestros hermanos a ti nuestras hermanas que están viajando a Argentina les encomendamos a ti a tu cuidado en el nombre de Jesucristo Señor también nuestros hermanos que viajan a diferentes partes Ecuador Perú les encomendamos a ti también en el nombre de Jesucristo Señor a tu cuidado a tu protección y que en sus lugares cada uno siga Señor en sus casas en donde vayan de día y de noche meditando en aquello que nos lava que lo limpia oh Dios y que los une contigo Señor en el nombre de Jesucristo Dios Todopoderoso a ello le encomendamos cada uno de tus hijos Señor al mundo de tu palabra en el nombre de Jesucristo Señor gracias por todo ello también le damos a nuestros hermanos a la distancia por la transmisión que puedan ser ayudados de esa manera y bendecidos en gran manera Señor gracias por todo en el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga a todos gracias 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 gracias